De mañana De mañana De mañana Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a su programa de mañana. Desde ahora hasta las 10 estaremos con ustedes llevándole análisis, comentarios de las noticias de la actualidad nacional, internacional, la actualidad regional. Así es que manténgase con nosotros, manténgase informado durante la mañana y el resto del día con las informaciones que les rendimos acá. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Amado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y también dándole las gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el mundo. Y como siempre, un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido. Los de aquí y los de allá. Los de aquí y los de allá. Bueno, sóbrate, buenos días. Buenos días a Fulvio, Amado y a los amables televidentes. Gracias por estar ahí. Aquí hay la pregunta del día. Dice, ¿debe la Junta Central Electoral inscribir la candidatura de Leonel Fernández tras decisión del Tribunal Superior Electoral? Eso quiere decir que se produjo una decisión del Tribunal Superior Electoral en el día de ayer, a propósito de un... ¿Ayer fue ayer? Sí, en el día de ayer, a propósito de un recurso que interpuso un miembro del PTD. Bueno, González Espinoza creo que fue. Francisco, no sé qué, González Espinoza pretendió intervenir, pero no le recibieron el recurso. Es relacionado al partido. Sí, con el partido, con relación al partido. No, es lo que yo sé. Entonces, la decisión está ahí y la pregunta tiene que ver con eso. Pero la pregunta mía es, escuché al presidente del TSE, a este muchacho, me acuerdo, bueno, al presidente del Tribunal Superior Electoral, que decía o hablaba de que Leonel Fernández no tiene impedimento, en la parte dispositiva de la sentencia, él decía, el presidente de Leonel no tiene impedimento alguno, pero no sé si el impedimento, porque hay que ver el contexto de la sentencia. No, el contexto está bien. Lo que sucede es que el Tribunal Superior Electoral decidió, por vía del control difuso, un aspecto de inconstitucionalidad que se le planteó. Cuando un tribunal resuelve un conflicto de constitucionalidad, de una ley con la Constitución, el efecto que tú tienes es interpartes, solamente vinculantes para la parte que son parte de ese proceso, en este caso Leonel Fernández y ese miembro del partido de los trabajadores dominicanos. Lo que quiere decir que esa decisión no alcanza a nadie más, más que a Leonel Fernández y sobre la base de ese proceso que se llevaba. El limitado a ese proceso. Sí, porque en ese caso el tribunal que se pronuncia lo que hace es que inaplica la ley. Cuando se trata de un control concentrado, el Tribunal Constitucional lo que hace es que la anula la ley, la saca de una vez del sistema. Ya, esa ley no existe, pero la ley sigue existiendo. O sea, por eso cuando preguntan que si puede beneficiarse, que si o qué, no, no puede. En el caso de González Spinoza. Fíjate, fíjate, discúlpame, porque es una situación jurídica que es importante. Dentro del derecho constitucional existe una figura que se llama el Estado de cosas inconstitucionales. Y es que tú sometes al Tribunal Constitucional una situación, no tienen cedro a los que se yo, que de que se yo cuánto y están pidiendo un requisito X para que la consigan. El Tribunal Constitucional puede decir, miren, Pedro que está aquí hoy ante mí, y todo lo que se encuentra en la situación de Pedro ya no tienen que detener ese documento. Ese es el requisito, esa situación se decide por aquí. Eso se llama Estado de cosas inconstitucionales, donde todo el que está en la misma situación en la que el Tribunal Constitucional decide un caso del que está conociendo, se beneficia de esa decisión sin ser parte. Pero los tribunales que conocen, por vía del control difuso, eso no tienen la facultad para hacerlo. Solamente pueden limitarse a eso que están conociendo. ¿Control difuso significa? ¿Control difuso significa que se difunde entre todos los tribunales? Todos tienen competencia para conocer de la Constitucional de la ley. O sea, todos los jueces en la República Dominicana son jueces constitucionales. ¿Y control concentrado? Que nada más es el Tribunal Constitucional. ¿Por eso tiene mayor cantidad de la decisión? Claro, claro. Perfecto. En el caso de González Espinosa como presidente, él acudió, no obstante eso se hizo en asamblea. Y una asamblea donde todos pudieron ejercer su derecho al voto. Y hay algunos disidentes que no estaban de acuerdo. Y él dice entonces que esa asamblea no fue legítima, siendo el presidente de ese partido. Entonces empiezan las acusaciones de 10 millones de dólares que le dieron, en fin. Hasta que entonces deciden llevarlo al tribunal. Ya el tribunal, pues le dio ganas. Tomó una decisión. Tomó una decisión. Bueno. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días. Sócrates, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él. Y nos dé inteligencia, mira cómo van las cosas. La verdad que es interesante el escenario que ha dispuesto la decisión del Tribunal Superior Electoral. Y algo que decían hacer Rodríguez... Hacer Perdomo. Perdomo. Que se declara que el tribunal no está bajo el dominio del Estado, sino que los jueces impartieron justicia. Y dijeron la Constitución en su responsabilidad difusa, como estaban explicando hace un momento ustedes, en una sección de inconstitucionalidad, en un proceso que está en curso, que no es el de inconstitucionalidad directamente al Tribunal Constitucional. Y estos tribunales, aunque ya vimos que los mismos juristas que denostaban la condición de que Leonel no podría ir, ya hoy sé que están criticando el tribunal, criticando la decisión, decisión, pero ya estará llegando a sus niveles las aguas. Bien. El clima, ¿cómo anda? Bueno, el clima, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, Sócrates, hay un sistema frontal. La tropófera frontal, es la tropófera. Que vienen desde, bajando de la parte norte de Estados Unidos. Ah, ok. Y trae ese frío. Ah, eso sí es frío, eso de para allá. Entonces, de ese frente se desprende una vaguada, que interactúa con una onda tropical, que está en los niveles altos de la tropófera. Entonces, eso provoca que haya posibilidades de lluvia por campos nubosos que se arrastran por los vientos del este y noreste, y llegan a todo nuestro territorio. Ok. Ahí, entonces, las zonas donde puede haber más posibilidad de lluvia son la zona norte y noroeste, cordillera central y la zona frontera, y algunos puntos allá. Aquí en San Francisco Macuris tenemos ahora 21 grados. Y en la madrugada va a estar a 20 grados. Se espera hoy también un poquito de calor, 32 grados. ¿Otra vez 32? De acuerdo... Con todo el frente frío. De acuerdo a los organismos encargados del clima a nivel mundial, y de la NOA, el organismo encargado en Estados Unidos de estos sistemas metrológicos, Este año, en el promedio, ha sido el segundo año más caluroso en todas las mediciones que se han hecho de 1880 hacia acá. Y ha alterado el clima, el promedio, en .98 grados. Es decir, que esas mediciones que se tienen desde 1880 hasta la fecha traen como consecuencia una evidencia más de que se está alterando por el calentamiento. Ah, pero mira, eso es importante, porque hace como 5 años, 6 años, que se tuvo ese mismo año. O sea, un año parecido a este. El récord lo tiene en un año reciente. Sí, reciente. Reciente. Se midió. En el 15. Y fue el año más caliente que se había tenido. Y ahora es el año más caliente. Ya cuatro años, exacto, cuatro años después lo supera. O sea, es la proporción de 1880 al primer año. En cuatro años hemos tenido dos picos que son extraordinarios. Eso es señal, eso es una señal bastante. Hay que ver más de lo que dirá Trondes. Yo le voy a invitar a todos ustedes a que veamos ahora en este momento un mensaje de Navidad. La Navidad, sobre todo, aquí hay gente que le gusta la Navidad. Sí. A mí me gustan los poquitos. Vamos a ver un mensaje que nos tiene la Casa de los Salones, un mensaje navideño. Adelante. Bueno, magnífico, ¿no? Ese mensaje navideño de paz, amor, reconciliación familiar y todas las cosas que se dan en Navidad. Ojalá y que se mantenga durante el resto del año. Porque la Navidad como que es un tiempo que la gente se distiende bastante. Sí es chulo. Yo pienso que debiera votarse una ley que sea desde junio. Sí, la Navidad. Por lo menos los sentimientos. Después salta un borracho y dice, y no va a haber vacaciones. Es Navidad, es verdad. Hay que trabajar. Ahora, este es un país especial. Nosotros disfrutamos que cada año nos mandan en los periódicos los días de fiesta que tendremos en el año. Y la cantidad que son. Y a propósito de que el día 5 de noviembre van a entregar el sueldo 13. Mira, yo siempre he criticado esa... En la forma... Es decir, como estamos educados, entregarle el salario 13 al empleado público en esa época es mandarlo a entrar a un año nuevo. Oye, oye, yo te voy a hacer una recomendación como a mí. No te meten eso para que no te piquen a la salida. No, no. No te meten eso. La gente no tiene control del gasto. Lo que debieran hacer es darle más. Ahora, lo que deben es... No, quiero darle otro. El de julio. El 14. El 14 se suponía que era en julio. El julio... Pasado para... ¿El dueño de esto? Para poder... No, no, de julio no. Para vacaciones. Para... No, para los gastos escolares que se avecinan en agosto. Ya. Eso está establecido. De lo que se trata simplemente de hacer un cambio en la política social. No debiera en cada agosto ningún padre tener que endeudarse para amar a sus hijos. Para amar a sus hijos. Para amar a sus hijos. Eso es un disparate. El negocio de la educación aquí... Sí, pero eso no... La educación es un negocio. Lamentablemente, por ahí no se puede entrar. Yo no veo aquí, Amado... Tienes rato buscando ahí. Sí. Yo he visto... No veo aquí del asunto del asfalto. ¿Por qué no faltaron por aquí? ¿No faltaron por aquí? ¿O qué fue? ¿Qué fue qué? Esto estaba faltando. Ah, esto estaba faltando. Julio, ¿qué nos tienes? A la verdad que ese tema del asfalto va a dar mucho que hablar. Porque hablar de 11.500 millones de pesos. Alicia ha dado en el clavo. En cinco meses. ¿Cuánto cuatro? Se puede afaltar 2.730 kilómetros lineales con seis metros de ancho. Y agradecido que están los barrios. En seis pulgadas. Oíste. Y agradecido que están los barrios. Seis pulgadas de ancho. Sí, 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 sí. Seis pulgadas. Pero aquí no se está poniendo seis pulgadas. 2.730 kilómetros. Es decir que nosotros vamos a la capital que tiene 130 kilómetros, ¿verdad? Más o menos de aquí. Iríamos como 20 veces. La misma asfalto. El mismo asfalto. Ese tema va a dar mucho. Y no ha pasado nada. Mucho que hablar. Y el candidato sigue igual. Como que nada es nada. Y nosotros también. Una situación que hay que investigar sociológicamente. La forma de actuar y de pensar de nosotros los dominicanos. Nosotros somos filósofos. ¿Eh? Nosotros somos filósofos los dominicanos. Tú sabes que una vez me dicen en español. Ustedes tienen mucha gente escribiendo poemas. Pero tienen poca gente exigiendo. Realidades. Realidades. El problema es que nosotros sabemos que no hay a quien exigirse. Y eso es parte de la filosofía. Y eso es parte de darse cuenta. Yo pienso que es una manifestación de inteligencia. Sí. Si tú sabes que no ha funcionado. Bueno. Pero este caso yo creo que en estos momentos de Navidad. Y continúa la parte. Es posible que se aplaque un poco. ¿De qué? Pero el asfalto. ¿De las falto? Porque el asfalto va a continuar. En enero, febrero, en toda la política. Y se seguirá recibiendo como un favor lo que no corresponde por derecho. Pero también debe tomarse como tema real de corrupción. Porque ahí, de acuerdo a lo presentado ayer, hay una vertiente de corrupción que hay que investigarla. Ahora bien, Alicia no trabaja en la Procuraduría. Ni Nuria Piera, ni Zapete, ni ninguno de esos periodistas. La Procuraduría no tiene quien investigue. Bueno, por lo contrario, la Procuraduría le advirtió a Alicia, a referente a una denuncia del otro día. No, y le llevan toda la prueba y no la encuentra. Y le pidieron que se retractara. Hace como un amigo que empieza a buscar en el guión y no encuentra los guiónes. Lo bonito de ese caso es que se crean, por ejemplo, mecanismos de control para fines de que la corrupción se reduzca en el gobierno. Se crean la ley 3340-06 de compras y contrataciones públicas. Y se la pasan por donde quieran. Sí. Yo supongo que una de las leyes que debiera mover una consecuencia más inmediata del ministerio público, por boca del presidente de la república, porque empaña a su gobierno, es el asunto de la corrupción. Sí, cierto. Y todas las instituciones creadas para atacar la corrupción. Incluso todos los sistemas modernos que se han instalado gastando enorme cantidad de recursos para automatizar eso. Sin embargo, no hay una sola auditoría digital. No. Y todas las empresas la tienen. Sí, es cierto. Y las instituciones del Estado, porque han invertido grandes sumas de dinero a eso. Ahora, necesitan mandar allá personas, ¿verdad? Y ahí te duran un año, dos años, tres años haciendo una auditoría que se puede hacer en los sistemas informáticos rapidísimo y determinar lo que hay. Y lo grande es que, de alguna manera, el hecho de que todo se plantee en este momento, en el caso de que no haya consecuencias, es una victoria para el involucrado, porque se legitima la fortuna que consiga como consecuencia de esa mavesación de fondo, de ese manejo indebido. Con el asfalto, iba para Santiago, pasó de Bonao, llegó a Santiago y llegó el éxito. Correcto. No, ahí sí. No ha sido exitoso. Ha sido exitoso, es cierto. Es así exitoso, porque si lo necesitaba para el país, nada más llegó hasta La Vega, y nadie le ha dicho nada, ni le ha reprochado, y todavía sigue siendo candidato. No, y sigue la falta hasta Montecristi. En papel. Va a ser más exitoso todavía. Lo triste de este caso es que la ciudadanía no percibe, porque la ciudadanía no tiene los conocimientos necesarios. Si la gente supiera cómo, porque eso no es exclusividad de este gobierno, diferentes gobiernos ya lo han hecho, cuando se acercan temporadas electorales comienzan a faltar. Es la forma indiscriminada en que se aplique ese asfalto. No importa si se necesita, no se necesita. Es que no hay planificación. Lo que hay es gastar la mayor cantidad posible. Es que no hay planificación. Correcto. Ahí es lo que falta, la calidad del gasto. Yo recuerdo que una vez, hace poco tiempo, asfaltaron un pedazo ahí en Bonao, que pasaba incluso frente a Jacaranda, y al poco tiempo ya tenían muchísimos hoyos. Sí, sí, porque es la calidad del mismo asfalto. Claro. Los precios difieren de la calidad. Claro. Pero la mayoría de la gente no lo conoce. Tú como ingeniero lo puedes conocer. Basta con salir hoy a las 10 de la mañana a Santo Domingo. La vía o trayecto de acá a Santo Domingo es un solo hoyo actualmente. Oye, en la autopista Duarte que tiene un sustento, se supone, por los peajes sombras. Entonces, cuando esto se da... No, en este caso ahí no hay sombras, porque esa no es concesionada. Esa no es concesionada, pero los peajes son para esos fines. Exacto. Entonces, cuando esto se da, en el trayecto de Santo Domingo-Cibao... De uno chelito bueno que debe recaudar el peaje. De uno chelito bueno que debe recaudar el peaje. Sí, pero la vía que ha sido restaurada, que es la de Santo Domingo-Cibao, recuerdo que fue una especie de reutilización del asfalto. Pero iban rasgando el asfalto viejo con una máquina y lo fueron convirtiendo con RC2 y una mezcla de... De Betumen. Y los repusieron. Es una forma rápida. Reciclado, ¿no? Sí, un reciclado. Se llama reposición asáltica. Esa es la parte que sigue, se llama reposición asfáltica. Asfáltica. Que no tiene el costo que justifique los 11 mil millones de dólares. 11 mil 500 millones. Miren. De dólares o de pesos. No, no, de pesos. Fíjense que lo que tiene que ver con residuos fósiles es lo que está dentro de la enmaraña de más corrupción. Nosotros tenemos aquí, recientemente salió el informe, que yo tengo que leerlo a cabalidad porque a mí me dio estupor, que la deuda de la energía eléctrica en República Dominicana ya está en 13 mil millones de dólares. A todos los sectores que hay involucrados en el asunto. Ahí está el petróleo involucrado. O sea, lo que le debe el Estado a la gente que produce deshidro. Sí, a todo lo que está involucrado en eso. Digo, produzca o no produzca, porque las plantas vacías también producen. El asunto del combustible, la mafia que hay ahí dentro, ahí está también el petróleo involucrado. La mafia eléctrica, ahí también está el petróleo involucrado. Es poderosa la riqueza que se ha formado en 7 años. El asunto del gas, la mafia del gas, ahí también está el petróleo involucrado. La del asfalto, ahí también está el petróleo involucrado porque es un subproducto. Entonces, hay ahí los renglones principales que apetecen cualquier funcionario de cualquier gobierno. Por eso los presidentes tienen que tener cuenta a quién involucran en su gabinete para esos sectores tan delicados. Y está de más decirlo, lo que es común en el pueblo, que barcos se apuestan en las costas dominicanas y hay una mafia de combustible. Hay una mafia antes de entrar, pero también hay otra adentro. Y este caso que se está dando con el asfalto, ya se ha dado con el gas, ya se ha dado con el precio del combustible, ya se ha dado con la energía. Con el ajo. Bueno, tú sabes que salió una foto, un video, que agarraron un tráfico de ajo en un botecito, con un motorcito que estaba cruzando. Fuera de Borda. Fuera de Borda. Digo yo, caramba, pero Dios mío. ¿Cuántas drogas? Agarran un diente de ajo y no agarran cien hortianos. Agarran un diente de ajo y no agarran mil kilos de cocaína. O una boca entera, ¿verdad? O una boca entera. Entonces, esos renglones, señores, si ustedes se ponen a analizar quiénes los controlan, quiénes los dominan, pues son políticos o la mayoría de ellos, que ahora son políticos, pero son comerciantes. Tú tienes aquí una fusión. Ahí sí es una cuestión seria de Maco con Cacata. No, eso es un yombecho. Porque, óyeme, tú tener a un político que sea empresario, que controle todas las normativas legales que pueda tener un gobierno y a él no le llega, es totalmente desleal con los demás empresarios. Y que crean privilegios. Sí, los demás privilegios. Entonces, estos son puntos codiciados. Por eso, ah, no, que yo quiero ir a aduana, ah, no, que yo quiero ir a ahorra pública, ah, no, que yo quiero... E invierten para eso. Para estar ahí. Entonces, ahí tenemos hoy los resultados de lo dicho anoche por esta extraordinaria periodista, investigadora, Alicia Ortega. Y eso, si se sigue buscando en los demás renglones que hemos mencionado, simplemente este país está podrido de corrupción de los pies a la cabeza. Y no me digan que no lo sabe. Y no me digan que desde el Estado no se ve. Mira, lo más doloroso de todo eso que tú dices es el tema de la sociedad como tal. Una sociedad en que, bueno, las cosas pasan y es como... La ciudad se derrumba y yo cantando, como dice una canción de Silvio Rodríguez. Y eso es lo que más preocupa. No preocupa tanto el hecho de que haya corrupción en sí, porque la corrupción se puede enfrentar, perseguir y someter a la justicia. Pero el tema de que la sociedad se eche, se cruce de brazos y olvide al día siguiente de ocurrir el acontecimiento, eso es lo lamentable. Y diga que no conoce sus derechos, mucho menos sus deberes. Así es. Bueno, es lamentable. Señores, está con nosotros Tony García. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Julio. Que hay en el mundo deportivo. Buen día, Francis. Te alejaste hoy. No, estoy en el lado, a ver si lo aquietamos. Ah, ok, si le bajan un poquito. Yo dije, me voy a sentar ahí, pero imagínate. Es estratégicamente. Ese espíritu. Ok. Sócrates. Lo estamos despojando en la esquina. Despojando en la esquina. Ay, ay, ay. Yo me imagino cuando él llegue ahorita. Mi gente, buenos días. Bienvenidos a Los Deportes. Aquí el de mañana, la mejor propuesta matutina. Un placer estar con ustedes. Entonces, nuestra primera información en torno a Leones del Escogido. El gerente general José Gómez, ayer sostuvo un encuentro con la prensa a breve. Él dice que no acostumbra a dar este tipo de declaraciones semanales como lo hacen los otros. Pero si no, lo hizo en base a la primera mitad que ha tenido el equipo, el conjunto rojo, precisamente. Vamos a escuchar algunas palabras de lo que expresó el gerente general del Escogido. Bastante joven este muchacho, José Gómez. Bueno, José Gómez, uno de los muchachos talentosos, jóvenes, que comenzó muy temprano con las estadísticas de última generación. Se colocó al lado de Moisés Salou y entonces aprendió mucho de operaciones de béisbol y por eso le entregaron este cargo. A pesar de su corta edad, fue uno de los que inició con este asunto de la sabermetría aquí a nivel de República Dominicana. Y fruto de eso, ya antes de asumir la rienda de los Leones, había sido gerente general de los Leones del Caracas en Venezuela. O sea que tiene ya bastante experiencia, a pesar de su corta edad, este jovencito José Gómez, que es hermano del también cronista deportivo Héctor Gómez, quien trabaja para la Z-101. Señores, en Brasil, pasar a lo que se vivió en Moca con la Copa Superior de Bolívar del Cibao, donde el equipo de Santiago y Moca avanzaron a la fase final que se jugará en la provincia de Hermanas Mirabal el 29-30 de noviembre y también finalizando el 1 de diciembre. El equipo femenino de Moca se coronó en el certamen al vencer el decisivo 25-20 y 25-15 a Santiago ante una cantidad de público que disfrutaron de este evento. Las féminas estuvieron encabezadas por Elisa Biureña con 16 puntos, Darry Colón 13, Indra Matos 12, y por Santiago brilló Gleniel Monte con 24 puntos y Eunice Arias con 20. En la rama masculina, pues, Santiago logró ganar la Copa y su pase a la siguiente etapa, al derrotar 25-23 y 25-21 al conjunto mocano en el techado polideportivo José Sánchez Pérez. Los mocanos lograron, pues, clasificar al vencer en el último encuentro de la jornada 25-16 y 25-18 a La Vega. Así que está muy interesante esta Copa Superior de Volleyball del Cibao y ya, pues, la parte final se va a jugar este 29-30 y día 1 de diciembre en Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal. En el béisbol, Taylor Morer, ya para colocarlo, muchas gracias. El equipo de los Toros del Este con 18 y 11 son los dueños de la primera posición. El conjunto de León y del Escogido con 17 y 12 siguen en la segunda. En tercero, el equipo de los Gigantes y el equipo de Tigre de Elisa empatados, ambos con récord de 15 y 14. Y entonces, el conjunto de las Estrellas Orientales allá en el frío y oscuro sótano con 9 y 20. O sea que así se encuentra el asunto. El equipo de Águilas y Baeñas tiene un récord de 13 y 14. Pues así está la situación para el conjunto de los Gigantes del Cibao que están en la tercera posición y que ya, pues, a partir de hoy esperemos que ganen. Hoy se enfrentan a los Leones del Escogido a las 7.15 de la noche en el Estadio Quisqueya. Es todo lo que tenemos en deporte aquí, señor. Bien, gracias a Tony por las informaciones deportivas. Y nosotros queremos recordarle que, amigos, vamos a ver qué dice el WhatsApp. A ver qué tenemos nosotros, cuál ha sido el feedback de nuestros amigos televidentes. Bueno, miren, estas son unas imágenes enviadas precisamente por mí con motivo de que ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la sede central en la ciudad capital de la República, se inició la cátedra José Francisco Peña Gómez. Una conferencia magistral de la doctora Milagros Ortiz Bobs, vida y obra de José Francisco Peña Gómez, que deja inaugurada la cátedra que va a dirigir el doctor Franklin García Fermín. Una cátedra interesante, sobre todo si se enrumba por la vía de lo sociológico, lo político. Franklin fue el rector de la UAS. Sí, sí, el ex rector de la UAS, Franklin García Fermín, es quien va a dirigir la cátedra. Y la primera conferencia interesante fue la vida y obra de José Francisco Peña Gómez, que lo presentó la doctora Milagros Ortiz. Un bizcocho eso, presentado por Milagros Ortiz Bobs. Un bizcocho. Sí, sí, no, claro, ella es una... Hay otra foto, bueno, la foto de las imágenes del desarrollo de la actividad. Fíjense que estaba abarrotado el paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Esta es la foto del director, del decano de la Escuela de la Facultad de Derecho, Radame Bautista López. Bien, hay otro. Reinaldo, saludos. Hoy más moderados. Dice, Ataxia Medio Ambiente. Del ayer caudaloso, imponente, impecable Río Yuna, hoy una entelequia acuífera. Esto, una por la contaminación de la Barri Gold desde hace años, otra por la depredación de un empresario franco macorizano, el cual ha escoltado por entonces Bauta Roja, Francisco... Bueno, eso ahí ya se está metiendo un palo, ¿no? Porque si vas a acusar a alguien, di por qué lo acusa, ¿verdad? ¿Dónde están las pruebas de lo que dice? Bueno. Pero bueno, gracias a la amigo por mandarnos la información. Ciertamente que los camiones que salen a distintos puntos de la zona de la provincia de Duarte explotan de forma inmisericordia el río y de ellos se benefician, se lucran sin ningún tipo de rubor. Creo que eso es beneficio y ganancia 100%, mil por mil. Lo grave de esto es que el pasivo ambiental o la cuenca de los ríos acusa indefectiblemente un desastre ecológico causado por estos comerciantes del material sin ningún tipo de manejo. Y eso es penoso. Y que las autoridades ambientales tampoco hagan nada. Eso es lo más terrible, es eso. Y lo más penoso de todo es, vuelvo otra vez sobre el tema de la sociedad, que nos quedemos de brazos cruzados, mientras nos destruyen el país. Señores, seguimos con más contenido cuando volvamos de la pausa. Así es que no se vayan. ¡Miré! De mañana De mañana Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en De Mañana. La pregunta del día, ¿Debe la Junta Central Electoral inscribir la candidatura de Leonel Fernández tras la decisión del Tribunal Superior Electoral? Esa es la pregunta. Sí, tú sabes que quería socializar parte de lo que fue la decisión del TC, pero lo vamos a hacer más adelante, cuando Julio anuncie que está escuchando. Ya, ya se escucha la música. Ahí tenemos la música de las noticias, con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Yo no estoy metiendo por qué se hable primero de la goma. Buenos días, buenos días, buenos días, doctor. Buenos días, Vladimir. Como la cédula de identidad. Exacto. Estamos criticando aquí porque en el bombe lo primero que sale es una goma quemada. Tú prendías goma en el liceo, explícame. No, eso es parte. Ese es tu símbolo, tu escudo de armas. No, no, eso es un símbolo de información, de noticias, impactante. Aquí en Macorici. Sí, aquí en Macorici. Vladimir Ortega. ¿Cómo Ortega? ¿Qué pasó ahí, Sócrates? ¿Qué me habla? No, fue Francis que te dijo, tú estás prejuiciado conmigo. No, yo pensé que eras tú. Yo sería incapaz. Yo sé que tú no me pones un sobre apellido, nunca lo has hecho. No, yo lo que quisiera saber es si tú tienes algo que asfaltar por tu casa. Sí. ¿Te falta algo por ti? ¿Qué asfaltar? Asfaltar, Gonzalo tiene. Ah, bueno, yo necesito que por allá en el caminito de mi casa paterna, materna, hay que hacerle algo a eso ahí. No fatico, tirándole. Atención, discípulo, hermano, Luis Núñez. No, no, Gonzalo. Bueno, lo mismo, su representante. ¿Qué es lo mismo? Es representante del Estado, del gobierno. No, del Poder Ejecutivo nada más. Bueno, como quiera, por la misma tendencia. Ya, qué lío, te metiste tú ahí. Ah, hola, gracias. Hermano, aquí, adiós las gracias. Doctor, ¿y qué es lo que le pasa? No me deja tranquilo, Sócrates, doctor. No, no te saques el guante. Tú vas a tener que, tú vas a tener que sentarte con él en una tenida alcohólica para ver si logra, ah, bueno, y un tabaco. A ver si logra bajar esos... ¿Está de acuerdo? Gracias. Sí. Vamos a planificar algo en el cigarro ahí para ver si puede pasar. Vladi. Julio. Te tengo un nombramiento de hoy. ¿Cómo así? El procurador Jean Alain nombró a Alicia Ortega, investigadora de la Procuraduría. No, no, no. Respeten a Alicia, por favor. Estoy desesperado por escuchar tus noticias, Vladi. En el ámbito internacional, Fulvio, entonces, mira, la Iglesia Católica llama al diálogo para restaurar la paz en Bolivia. ¿Eh? La Iglesia Católica llamó al gobierno interino y todos los partidos políticos, así como a la sociedad civil, a un diálogo para poner fin a la crisis que se torna más violenta tras la renuncia de Evo Morales de la presidencia en Bolivia. ¡Veamos! La historia, increíble. Ahora sí, miren, los moradores en la comunidad de La Boca de Colón se impusieron y pidieron la destitución de la directora del Centro Educativo, Pedro Mil. Así que, enardecidos, señores, una multitud se puso frente a la escuela y vamos a ver esta situación. Adelante. Es bueno que ya a esa directora ya la jubilen, porque es bastante. Los niños, a ella le falta el respeto, el respeto a los profesores delante de los niños y los niños, eso es lo que dicen en la casa, ya no la quieren aquí. Tenemos una directora maltratante, una directora que agarra, nos maltrata a los profesores, nos lo bota a los dos meses, tienen que irse, maltrata a los alumnos, maltrata a los consejes, bota a los poiteros, aquí no hay poiteros en esta escuela. Nosotros los padres vengamos aquí al centro a ver cómo van los estudiantes para ver el aprendizaje y ella no nos quiere dejar entrar al centro educativo. Cuando los niños llegan a la casa y nosotros los padres vemos el comportamiento de la directora hacia los profesores, cómo ella lo maltrata físicamente y verbal también. Ya no vinieron disponibles a llevárselas hoy, nosotros no entramos en ningún acuerdo, no las queremos aquí, es hoy mismo que tienen que sacarlas de aquí del centro, porque no tienen zozobra, los padres, los alumnos y a todo el que viene a la escuela. Aquí no, no, no paran profesores, no paran porteros, porque todos tienen que irse, ya lo hace llorar, hasta galletas le ofrecen. Nosotros lo que queramos es que se haga una mejoría con la directora, que no la lleven, porque no queramos ningún tipo de negociación ya con ella, porque le han dado varias oportunidades y no han resuelto nada, no dan 15 y un mes y nada de resuelve eso. Bueno, pues vamos a ver entonces qué decisión tomó la directora del distrito 0705, Heridania, ante esta situación. Adelante. Bueno, aquí en consenso tanto con la comunidad como con la ADP, hemos determinado retirar la directora y de manera momentánea o transitoria asignar al señor Francisco, quien labora en este centro educativo y él ha aceptado el reto de asumir el centro educativo de manera transitoria hasta que podamos resolverlo de manera definitiva. Nosotros siempre aspiramos, cuando se presentan situaciones, llegar a salidas o buscar caminos que nos conduzcan a una salida exitosa y sin que ninguna de las partes salgan perjudicadas. En esta situación, pues hemos decidido que el compañero Francisco asuma de manera provisional la dirección del centro y ya entonces con la directora, Elena Payano, ver con el distrito qué hacer. Bueno, ahí está, señores. Miren, el alcalde de esta ciudad, Ales Díaz, dice que tomarán préstamos para pagar el doble sueldo. Escuchemos. El sueldo número 13, ya nosotros tenemos todo preparado, solo estamos esperando que el banco de reservas, quien es quien le compete ya, cuando el Congreso aprueba el préstamo que se hace como rutina, como tradición cada año, el Congreso aprueba una partida para que el Ejecutivo, el Presidente de la República lo disponga a los ayuntamientos y demás instituciones que necesiten, pues, en el sueldo número 13, completar. En el caso de nosotros, un completivo que nosotros apenas estamos pidiendo porque tenemos otra parte ya que la hemos guardado. Bueno, ahí está, completivo entonces para el doble sueldo. Miren, un albañil denuncia que fue atropellado por un militar y lo dejó abandonado aquí en San Francisco. Escuchemos a Junior Manuel Jiménez, denuncia que fue atropellado en la Avenida Libertad por un militar y lo dejó abandonado. Adelante. El carro, yo venía cruzando y el carro se me metió y me traje y él se fue a la huida. ¿Había un semáforo ahí? Sí, había un semáforo. ¿A quién fue por ese semáforo a ti? A mí. ¿Estaba verde para ti? Estaba verde para mí y rojo para él. Entonces, cuando yo me le traje, arrancó, cuando vio la mesa, se mandó a correr. ¿En qué calle fue eso? ¿Tú recuerdas? En Libertad con Duarte. ¿Un militar? Sí, un militar. ¿Logaste identificarlo que era un militar? Sí. ¿Y entonces? ¿Luego que se atropelló ese coche? Se fue. Más nunca lo vieron, ni vino a dar la cara aquí, ni nada. Para ver si podía hacer algo, ni vino. Miren, piden, ahí está, la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte y otras organizaciones, piden la construcción de la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan. Vemos parte de la actividad realizada en la Cámara de Comercio aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos a Juan María García. Adelante. Desde hace mucho tiempo, se viene proyectando la necesidad de abrir una vía de comunicación directa y efectiva, es decir, una carretera que impalme San Francisco de Macorís, Río San Juan, en beneficio de las demás provincias de mayor cercanía a través de la zona de Naranjo Dulce y Boba, y nos conecte con los demás municipios, que en el área económica, incluyendo la relacionada a la agricultura, ganadería, así como los servicios tales como el turismo y el esparecimiento, se desarrollarían con la construcción y apertura de una vía adecuada para conectar con la ciudad de Río San Juan, Gaspar Hernández. Ante estos señores, la petición de la construcción de esa carretera, en ese polo turístico, a punto de explotar en nuestra provincia, en nuestro municipio. El CONANI realiza parada cívica con motivo del Día Internacional de la Niñez. La Dirección Local del Consejo Nacional para la Niñez CONANI realizó una parada cívica frente a la Universidad Autónoma, Recinto San Francisco, por el motivo del Día Internacional de la Niñez. Ahí está, veamos. Esta es una actividad con motivo al Día Universal de los Derechos de la Niñez, que se celebra el día 20 y el 41 aniversario del CONANI. Estamos aquí junto a los estudiantes de educación, exhibiendo los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la vida, el derecho a un nombre y una nacionalidad, el derecho a vivir en familia, a la salud, a la educación, a la recreación, a la cultura, entre otros. Escuela LARPE celebra 37 aniversario aquí en San Francisco. Adelante. En 1982, el licenciado Manolo Bonilla, junto con Blasina Fabián y doña Nini Peguero, fundaron esta escuela. Y desde 2002, yo asumí la dirección de este centro. Cuando llegué aquí, yo creía que no iba a durar. Inclusive, le dije a Manolo que yo no daba para trabajar aquí. Yo soy maestra de media y Dios me puso aquí. Yo tengo 29 años aquí, 29 años. Entonces, quisimos celebrar este 37 aniversario porque todos los años lo hacemos y no podemos dejar pasar esta actividad, digo, este año sin que hagamos algo. Con limitados recursos, todos los recursos, todo lo que ustedes ven, fue en aporte del personal docente y administrativo. Miren, finalmente una mujer denuncia que una compañía de comunicaciones le está cobrando un dinero que ella no le debe. La señora Rosa Encarnación, residente en el sector Los Rieles de esta ciudad, denunció que la compañía Altis Dominicana está cobrándole una, de manera compulsiva, una deuda la cual está segura que no le debe. Adelante. La situación es que Altis Dominicana me tienen en una presión muy, muy fuerte por algo, un cable que yo adquirí allá con ellos. Ahora ellos dicen que yo debo una cantidad de dinero y ese no es el dinero que yo debo. ¿Cuánto? Ellos dicen que yo debo 9,300 y tanto y yo no debo esa cantidad de dinero. ¿Qué le dicen? ¿Qué me dicen? Con una presión que yo tengo que pasar, tengo que pasar por la oficina. Yo fui a la oficina y les dije que me dieran mi estado de cuenta de lo que yo debo en algo no escrito. Que me den una notificación de lo que yo debo. Ellos me lo escriben en un papel, porque ellos tienen que escribirmelo en un papel. Yo quiero que me lo den computarizado. Eso es lo que yo quiero. Entonces ellos no hacen ese trabajo. Entonces ellos lo que quieren es que yo pase por allá o si no, que ellos van a entrar a mi cuenta. Y eso no es así, porque eso es personal, eso es mío. Ellos los que me quieran adquirir un dinero, que yo sé que yo no debo esa cantidad de dinero, porque yo les devolví una cajita a ellos. Y ellos me siguen cobrando 900 y algo de un centavito. O sea que ni la factura que ellos dan se ve la cantidad de dinero del que tú debes. O de los pagos que tú haces, porque eso son unas facturas que se van borrando, que se borra toda la numeración. Yo les devolví una cajita y quería devolverle la otra y no me la quisieron recibir, porque yo no quiero ya tener contrato con ellos y ellos no quieren recibirme la cajita. Bueno, situación difícil para esta señora, ¿eh? El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land. 100% purificada con sistema Osmos. Si está en Dominicana, como tú, llámenos. Al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo, ¿eh? Un botellón de agua que uno de agua Randy Land. La número uno. Señores, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Es todo por el momento, doctor. Por más, regreso con ustedes. Gracias, mi querido amigo Vladimir Paula por las informaciones. Bueno, nos aprovechamos la oportunidad para saludar a Geryan, que se suma al panel, pero a mi derecha hoy, a mi diestra. Buenos días. Porque a mi siniestra, como siempre se colocaba, esta frase. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días. La producción hizo algunos cambios. ¿Ah, sí? En virtud de que los abogados en ejercicio se van más temprano y entonces fueron colocados en las esquinas para que así la distribución del equipo sea... ¿Y cuándo me vas a cambiar a mí? Porque mira, yo estoy de cambiar ya. Carolina hace muy bien. ¿Qué? ¿Cómo fue? Carolina te sustituye muy bien. Buenos días a toda la gente que nos sigue a través de Telenor, Canal 10 y a través de telenor.com.deo para todo el mundo. Aquí estamos. ¿Viste a Alicia anoche? No, no. ¿No la viste? No, no. No pude ver a Alicia. Eso es programa así, su gente. Estuve esperando ahí que el hombre iba a hablar. Y me engañaron. Y el hombre habló. Excelente. Me engañaron como a un niño chiquitivo. A todos. ¿Y qué pasó con lo de cosas? Te engañaron porque tú eres alcalde, que dijo que iba a hablar. Pero eso, todo el mundo esperaba que era David Collado, que iba a hablar. Te engañaron porque tú quisiste. Una compañía ahí de cerveza. Un actor de la Presidente. Que hizo un excelente papel ahí. Invitando a la gente para la pelota. Y pusieron al país en vilo, la gente pensaba que era algún candidato que iba a hablar. Pero lo que había que haber vilo era por lo de Alicia Ortega. ¿Qué pasó con Alicia Ortega? No tuvimos que hablar. No se llama expectativa. Sí. Sí, muy buena. 11.500 millones de pesos que dio Gonzalo desde el Ministerio de Obras Públicas en obras grado a grado a 38 empresas. Eso debe ser investigado. Para asfalto. Que da para asfaltar 2.730 kilómetros. Eso debe ser investigado. Igual que lo que aportó a Diandino Peña. También. Y el procurador no hizo nada. Hace mucho tiempo. Por eso yo estoy proponiendo que Alicia Ortega sea la encargada de investigación de la procuradora. Debería ser. Ojalá. 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 En caso de que gane a Binader. De que Luis Abinader gane la nombre a ella. Vamos a poner a Guillermo Moreno como procurador. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que van a poner a Guillermo Moreno como procurador? Mira. ¿Te fijas? ¿Tú crees que van a poner a Guillermo Moreno como procurador? Sería interesante. ¿Te fijas cómo se diluye una discusión tan seria en pedirle a Alicia que investigue? Investigó. Están los datos. Son reales. No hay más nada que investigar. Lo único que tiene que empoderarse el Ministerio Público de anticorrupción y que actúe. Ahora vamos a pedirle a los diputados que interpelen a Gonzalo bajo una solicitud que le van a hacer a Camacho en la Cámara de Diputados para que lo ponga en agenda. ¿A Camacho? Sí. El presidente de la Cámara de Diputados. Sueña piralín. ¿Cómo que dice? Sueña piralín. Bueno, Francis, ¿qué nos tiene para hoy? Bueno, mira, la verdad que el día de ayer, para el tema del ejercicio jurídico, tiene una connotación importante porque nosotros somos una nación joven prácticamente, hablando en jurisprudencia constitucionales. Si me viene de la orozona y de los pensamientos kersianos y después de aquella sentencia del juez, ayúdame ahí, Sócrates, marcha. Marcha. En el 1803. Marcha contra el caso Malburico. Malburico, correcto. Entonces, todo esto viene a engrosar el fortalecimiento constitucional y la constitucionalización del país en el entendido de todos estos derechos fundamentales que para todo ciudadano es válido y se invocan en un proceso determinado. Y que ayer, en ese ejercicio de control difuso, como lo explicaba temprano Sócrates, los jueces del Tribunal Superior Electoral decidieron respecto a un caso en específico que fue el presentado por Rodríguez Espinoza. A todo esto, aunque le resulte engorroso a los contrarios, a los que han pretendido que desde la política se puede también ejercer una presión para que alguien no vaya, el doctor Leónel Fernández es por el Tribunal Constitucional en el caso específico es admitido y entiende que no tiene ningún límite y entiendo que no deberá ser otra, no tendrá otra sujeción ya que en la misma, en el mismo día, la Junta Central Electoral aplazaba, sobreseía, hasta tanto el Tribunal Superior Electoral diera su veredicto sobre un caso que conocía y tenía que ver con la decisión que iba a tomar la Junta en el día de ayer y que también la sobreseyó. Salió la decisión, vamos a ver cuál será la actitud de la Junta Central Electoral. Porque el sobreseguimiento de la Junta se produjo hasta tanto, se produzca el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y fue en relación a la inscripción de la candidatura de Leónel Fernández por parte del Partido Reformista. Recuérdate que a propósito de la acción directa de inconstitucionalidad, se requiere por ley un pronunciamiento o una opinión de la Junta Central Electoral. Entonces, el Tribunal Constitucional le dio un paso de 30 días para que diera esa opinión, que vence el 8 de diciembre. Entonces, la Junta, a propósito de ese requerimiento que se le hizo para inscribir a Leónel, lo que dijo fue que se reservaba el aceptarlo o no, hasta tanto se pronunció en el Tribunal Constitucional. Excelente. Entonces, a todo esto, la sociedad tiene que estar cuidadosa, porque hay sectores muy bien dotados de conocimientos constitucionales y jurídicos que procuran llevar la procesión por otra vía. Pero serán estos los tribunales, el Tribunal Constitucional, como juicio de cierre y definitivo para darle solución a unas normas que han establecido los legisladores de forma apresurada, porque tenemos leyes como la de partidos y la de electoral muy recientes, que yo he dicho aquí en múltiples ocasiones que son leyes que develan el grado de conocimiento que tienen nuestros legisladores al momento de legislar. Y son las develadoras también del grado de comportamiento político que tienen los legisladores al momento de hacer leyes que suponemos deben ser la corrección de la convivencia pacífica, adecuada, constitucionalmente establecida entre partidos y ciudadanos, ciudadanos y el Estado. Y todos por igual tener un disfrute pleno de esos derechos constitucionales que se enmarcan en nuestra Constitución, en un Estado social, democrático y de derecho. Por lo tanto, para mí, el mismo ejercicio legislativo se comporta en un tanto como el expediente o como yo diría el cuerpo de delito. Cuando se tienen leyes que a la vez, cuando pasan el texto de constitucionalidad, no lo cruzan a plenitud y prácticamente vamos a tener una ley para el 2020 que va a llegar a las elecciones con un pie menos, con un brazo menos, una dificultad, es decir, una ley con condiciones especiales, porque va a ir siendo desmontada a la medida que se vea chocar la ley con la Constitución. Y eso es el ejercicio y esperamos que el legislador negativo, como se le tiene al constitucional, porque es vinculante y transforma sin necesidad de una reforma, que debieron los legisladores haberla hecho con antelación, inmediatamente se dan cuenta de todas las incorrecciones y faltas en el texto. Pero tenemos un constitucional, gracias a Dios, que está diciendo la Constitución y está garantizando. Y por ello, en una línea descendente, el control difuso que deben de tener los distintos tribunales del orden judicial en la República Dominicana, y ayer fue una muestra de ese control difuso en el entendido de la interpretación para el caso en específico del PTD y Leonel Fernández. Esto para mí, yo creo que es un momento de avance, un momento de reflexionar, de creer en la Constitución, aunque todavía se siguen haciendo alarde de poder y de no freno en muchas de las actuaciones del Estado, como provocación a veces, porque ya sabemos que hay un presidente que salió a las calles a hacer política, y que, penosamente, vi un tuit de José Tomás Pérez, que lamentablemente ha tenido que arrodillarse al mismo grupo que lo avasalló y prácticamente lo dejó fuera, y para volver al redil y tener hoy la embajada de Washington, ha tenido que hacer disfrutarse todas y cada una de las cosas que él renegaba en su momento y criticaba. Hoy lo ve bien y hoy lo aplaude y dice que eso no es nada, que un presidente en Estados Unidos sale a apoyar a los candidatos congresuales cuando se trata de lograr una mayoría o una verdadera, además, un equilibrio cuando no lo tiene en el Congreso. Pero eso no es pecaminoso, que el presidente salga a apoyar a su candidato. Bueno, cuando eso... Porque hay una cosa, Leónel Fernández lo hizo también, incluso lo hizo con él, y se subió en caravana y... No es porque lo haga... No, ya es que debemos corregir, es que debemos corregir ya, que ningún presidente lo haga. Es que debemos corregir, como ya tenemos una ley que regula, ustedes ven cómo se hizo, el mismo Gonzalo planteó cuánto recaudó, aunque no pudo demostrar cómo lo gastó, y por qué gastó tres mil millones y aparecen nada más trescientos. Pero también lo hizo Leónel, y debió hacerlo todo el que estaba participando, lo hizo Hipólito, lo hizo Abinadet, aunque Hipólito fue el más rentable. Por no decir tacaño. Tacaño. Entonces, cuando nosotros tenemos... Esto es independientemente de mis inclinaciones políticas, y aquí yo no quiero... Quiero discutir la parte de respetar o de hacer que el país sea viable. Cuando se habla de Estados Unidos, Estados Unidos está más que claro que tiene instituciones fuertes, y el dinero realmente es de recaudaciones, y el Estado, cuando se moviliza el presidente para esos fines, lo hace a cuerpo de camisa, a cuerpo de camisa, y en muy... en un excepcional caso, lo hace con sus propios recursos del partido que gobierna, no con los recursos y movilización de todos los recursos que el Estado tiene para el ejercicio de sus funciones. Esa es la gran diferencia de Estados Unidos y aquí. Cuando se moviliza aquí el presidente, se moviliza todos los recursos del Estado en pos de esa campaña. Y eso para nadie es un secreto. Y es lo que debemos de avanzar y corregir. Nosotros no podemos seguir aplaudiendo lo que es incorrecto, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y no nos quejemos después, ni critiquemos de que se gasten. Entonces, yo creo, fielmente, en que esta generación, luego de los cambios y las transformaciones que está sufriendo la vida política nacional, que llegó, la vida de los partidos llegó a su límite, hoy se está reorientando hacia una nueva idea y visión de ejercicio político. Y eso lo tenemos que propiciar, gústele o no a los que viven de la política, y derrochan como si cualquier cosa, el dinero del Estado, de lo que todos disponemos, al momento de consumir, al momento de pagar nuestros impuestos, y que se sigan utilizando a la sancha, como se está haciendo, que no haya control, y que se le mande a una periodista de la talla de Alicia Ortega, que ha hecho una investigación documentada documentada con todas las bases de los organismos que corresponde, porque tenemos una ley 200 que nos permite accesar, y cuando se accesa a esa información, se puede develar. Esto no es juego. Ni podemos denostar el trabajo periodístico, solamente porque nos afecta o porque no queremos admitir que hay un acto de corrupción evidente, parpable. Y es al funcionario que le corresponde ahora, el de la investigación, de la persecución, que por ese rumor, como dijo el presidente Medina, en su primer periodo, solamente por rumor voy a actuar. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿No fue así que él dijo? Claro. ¿Eh? Claro, estaban los audios y los videos. Entonces, tomémosle la palabra al presidente, ojalá que eso se cumpla, que él se libere de toda esa carga y permita que los órganos trabajen. Pero lo primero que le llega al dominicano común, trabajará el procurador general de la República, que ya días antes le había objetado unas perspectivas, como ella tiene un segmento de perspectiva sobre otros casos, y prácticamente a Alicia le manda decir que ella no se retracta. Que quien tiene que derribar su investigación es él, como investigador jurídico del Estado Dominicano. oiganme esto, fue una contesta contundente. Bueno, hay una llamada. Adelante, buenos días. Buenas, buenas. Sí, buenos días. Sí, buenas, Francis. Sí, buenas. Muy bueno, muy bueno tu comentario. Gracias. Pero, pero, a veces yo me hago una pregunta, y le hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo puede un legislador, un regidor, un diputado, hacer un buen trabajo sobre las leyes, en las cámaras bajas, en las cámaras altas, en el ayuntamiento, si los que saben es del todo, menos de leyes? Dime. Es duro pedirle a ellos. Si los que saben es de trabajo, de droga, de deporte, de otras cosas del todo, menos de leyes. Entonces, al pueblo que habla a los ojos, no podemos entonces estar pidiéndole a ellos que hagan cosas buenas. Si ellos son los que están gobernando, y los que están arriba. Entonces, el pueblo, a hablar a los ojos. Bueno, pero el tema de que quienes conformen las cámaras legislativas, o los espacios legislativos, a cualquier nivel que sea, pueda ser cualquiera, es precisamente por un asunto de equilibrio democrático. Todos los sectores, todas las personas tienen derecho a ser elegidos, tienen derecho a elegir. Y para eso, las cámaras o los lugares donde se legisla, tienen asesores que pueden darle forma jurídica a las inquietudes de un deportista que es legislador, de un ingeniero que es legislador, de un médico que es legislador, pero no se le puede prohibir o exigirle a todo el mundo que sea abogado para que sea legislador, porque entonces estaríamos creando un privilegio enorme. En el sentido que creo, entiendo, que le está mandando el mensaje al legislador, por lo menos utiliza lo que la propia constitución del Congreso te permita, de tener asesores calificados. Pero son esos asesores los que se hacen. Claro, son los asesores que los hacen. ¿O tú te crees que Rubén Toyota se le ha hecho una ley nunca en su vida? Bueno, hay nada que ocurre. ¿Tú crees que Rubén Toyota ha hecho una ley en su vida? ¿Nunca la ha hecho? Son los que hacen los toyos. Lo que hacen esos toyos. Imagínate. O sea, son especialistas los que hacen los toyos. ¿Qué podemos esperar? No, ya. No, no, no. ¿Pero el toyo lo hacen intencionales? Sí, yo soy un jurídico del Congreso. Mira, Juan. Y votan una ley que no está bien. El artículo 44, que fue el primero que desmontó el constitucional, fue intencional. Recuérdate que todo lo que venía para este proceso político era que no se criticara a ningún candidato. ¿Tú recuerdas la norma de la ley? Sí. El artículo 44. Que no se criticara a ningún candidato. Cuando se eligiera como candidato, no podía el ciudadano criticarlo. O de lo contrario, tendría multa de dos millones y hasta prisión. En cambio, si ellos violentaban los candidatos, la norma le iba a costar 200 mil pesos de multa y van a seguir con su proceso. Sí, una francachela ahí. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay una llamada. Antes de la pausa, la llamada. Buenos días. Buen día. Aló, buenas. Adelante. ¿Cómo están? ¿También? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por llamar. Yo estoy levantando viendo por ustedes, que me encanta verlo. Gracias. ¿Y por qué cambian al Peleón y al Guián de Cuentos? ¿A quién? Al Peleón. Al Peleón de Cuentos. Para controlarlo. ¿Qué ubicaron, Guián? ¿Qué ubicaron? Para controlarlo. Yo estoy aquí despojando este asiento. Gracias por esa llamada. Ven lo importante. Que es la posición en el set. La gente sabe que aquella era mi silla y que esta era la de Francia y ya no va a ser así porque la producción determinó que los abogados en ejercicio, como se va un poco más temprano, lo vamos a sentar en el centro. Y en ocasión el centro. Exacto. Que está picando. Así que hicimos un cambio para mejorar la estructura visual del programa. Gracias a la gente. El del centro ya se está ubicando en su área profesional y eso lo vamos a ver más a menudo en los tribunales después de tantos años siendo autoridad. Identifica a los Peleones. Claro, identifica. Gracias. Déjame no decir nada. Bueno, vamos a la pausa. Ahora sí. Regresamos en breve. No se vayan. Buenos días. Esto es De Mañana. De Mañana. Vuelve mega ahorro con ADAPT. Por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros participas para ganar tres premios de cien mil pesos y un gran premio de doscientos mil pesos. Gana ahorrando con Asociación Duarte. Es fácil y rápido. Consulta las bases en adapt.com.do. Promoción válida hasta el quince de noviembre dos mil diecinueve. Ciertas restricciones aplican. Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Primera Feria de Pasillo Palmares Mall para toda la región. Desde el sábado treinta de noviembre al primero de diciembre, ven y disfruta de expositores locales y nacionales que estarán ofreciendo sus productos para que te lo lleves todo a precio de feria. Además, disfrutarás de charlas de belleza, salud y el domingo primero a partir de las cinco de la tarde, ven con toda la familia al gran espectáculo Dulce Navidad. El treinta de noviembre y primero de diciembre, no te pierdas la gran Feria de Pasillo Palmares Mall. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la casa del docente, INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Tu imagen debe definirte, educar y lo más importante, provocar una respuesta emocional. Nosotros te ayudamos a proyectar lo mejor de tu marca, creando contenido de impacto que marque la diferencia. Manejo de redes sociales, contenido audiovisual y diseño digital. Media Solutions, haciendo realidad tus ideas. Conviértete en reportero express de Noticiero Telenor. Para cualquier denuncia o queja de tu comunidad, llama a NTN, tu noticiero Telenor. 809-725-3488 y por whatsapp al 829-451-3384. Conviértete en el reportero express de Noticiero Telenor. De mañana. Estaba de vuelta, mis amigos, en de mañana, su programa de cada día. Ahora vamos a degustar un café, así que les invito a que lo hagan, hagan lo propio en las casas. En sus trabajos. Y en sus trabajos también. Lo único que no me gusta de mi posición actual es... Que el café de último. Que el café me llega de último. Me dio frío. Yo los recibí muy calentísimo. Los últimos seremos los primeros. Así es. La galletita, ¿dónde están? ¿Qué es lo que tú quieres? Un pancito. Sí, un pancito. Hago un pedazo de... Vamos a ver. Mira, tenemos un sondeo, un sondeo de opinión. ¿Cuál método de votación prefiere usted? ¿El manual o el automatizado? Así es que vamos a... Vamos a pedir a la gente que también nos haga el feedback después del sondeo a través del teléfono. Así que vamos a ver el sondeo. Adelante, Aris Mendy. ¿Qué es lo que se llama? Vamos a... Automático. Claro que sí. Automático. Más rápido y además van los avances, vamos avanzando a través del automatizado. Automatizado. Porque está más avanzada la ciencia, es mejor así. Sí, porque nos vamos como para la parte de atrás, para vivir el pasado. Bueno, el automatizado ya es algo más moderno, creo que sería decir más correcto. Manual. ¿Por qué es mejor? Es que si no hay trampa, ahí no hay trampa. Me gusta manual. El manual. ¿Por qué? Bueno, porque así es mejor. O sea, no tengo mucho conocimiento, pero yo prefiero el manual. Bueno, debe ser manual, porque se ha comprobado que ha existido algunas fallas, que todavía es un experimento. El voto ha automatizado. Creo que para salvaguardar todos los intereses de este país y para que los partidos políticos estén conformes, todos. Pueden volver o seguir con el voto manual, porque hay que garantizar la estabilidad y la paz. ¿Qué voto yo prefiero? ¿Cómo lo prefieren más votar? ¿Manual o automático? ¿Automático entiendo que mejor? El manual. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil para votar? El automático. ¿Por qué? Ah, porque es mejor, sí. Es mejor el voto. Manual es mejor, porque ahí no hay trampa. Una trampa muy grande me le dicen a Leonel. El manual. ¿Qué es más fácil y mejor para uno? Me gustaría el manual. Siento más seguridad en el voto manual. Eso es como que era un robo, porque dime. El automático lo inventó Leonel y ve cómo lo... Y le enseñó a la gente de los trucos y mira lo que le hicieron. El manual. Porque es más, es más, eh, correcto. Ninguno de los dos. ¿Eh? Ninguno de los dos. Porque no me da, no me da interés. El manual. Antes no se armaban esos shows cuando era el voto manual, ahora con el voto electrónico siempre hay un fallo, un déficit. Yo quiero el manual, ah, porque ahí hay menos fraude. Automático. Oye, ¿cómo que por qué? Porque es más fácil. Bueno, para mí es manual, porque hay demasiado, la tecnología está demasiado adelantada y con estos trucos que se hacen, ya tú sabes, la gente se siente caña y más esa gente de los campos. Manual, manual. ¿Por qué? Así no hay coña con nadie. Todo el mundo se siente feliz, manual, porque después buscan una contraria, ah, que fue por este, fue por lo otro. Manual, ahí nunca hubo problema manual. Ah, automático. A mí me gustaría. Sí. ¿Por qué? Un encuentro más seguro y más rápido. Ok. Manual. ¿Por qué? Porque es mejor, no hay trampa, automático, más cómodo, se siente más seguridad. Bueno, ustedes vieron ahí la respuesta de la gente, ¿no? Se parece a los vehículos, automático para el pueblo y de cambio para las lomas. Eh, trece personas dijeron que prefieren el voto manual, nueve personas dijeron que prefieren el voto automatizado y una persona dijo que ninguno. ¿Verdad? ¿Cómo irá a votar? Mucha gente, un adiós, un universo grande, veintitrés gente. Sí, el Centro Económico del Cibao hizo esta pregunta a la gente en su última encuesta y terminó cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, hubo un empate ahí. O sea que, ajá, hay una... Mira, después que la Junta estableció, bueno, hace recientemente el propio presidente de la Junta reconoció que hubieron debilidades respecto al horario, no se corrigió el tema del horario que se suponía debía de cerrar a una hora y luego que votar el último en cada lugar era que iba a empezar el conteo o la presentación de los... Comenzar la llamada, Francia, ahí tenemos. Exacto, vamos a ver. Aló, buenas. Buen día, Francis. Buenos días. Adelante. Amado usted. Buenos días. Furrio. Buen día. Y el Jair Yanni, el Juris Consulto, Sócrates. Da pena que algunas personas como esta periodista locutora, Joaquín, hablen del voto antiguo, del voto manual, cuando son personas que deben dominar el conocimiento y aconsejar. Si un misil se lanza por GPS, si alguien lo hackea, pues falló el que lanzó el misil. Entonces lo que es igual no es ventaja. El voto automatizado debe de ir. ¿Por qué? Porque los otros, si tienen sus capacidades, que defiendan el asunto, ya la siembra es automática. Las observaciones satélites permiten que se prevea lo que va a suceder, eventualidades que antes se creían que eran imposibles. Y ya son posibles gracias a la tecnología. O sea, volver al acto es estúpido, a yo yo. Gracias por tu llamada. Profesor, no sea tan duro. No, pero necesariamente no. No, pero ella tuvo... Además de que tú diste un dato ahí de que el centro de Ciudadio dio 48, 48. 48, 48. O sea, eso no tiene que ver. Porque todavía... Lo que la gente elija no tiene nada que ver, eso es su gusto. ¿Tú sabes qué sucede? Que todavía, para nosotros, esto es un proceso que está en curso. Ojalá que lleguemos al entendimiento. Pero la propia máquina... Tenemos otra llamada. Adelante. Vamos a ver. Manual o automático, ¿cómo usted prefiere el voto? Fíjese, realmente debemos entender que el voto electrónico ha jugado un papel estelar. Automatizado. Sí, automatizado, porque son diferentes. Porque evita muchos inconvenientes en la fila, en todo. Pero que resulta que el nivel de trampa que tiene quienes lo manejan, el vicio que hay. Es un periodo. No da garantía a que el pueblo dominicano, los ciudadanos, sentemos en la casa a esperar un resultado honesto. Gracias por su... Ok. En un país donde tuviésemos un régimen de consecuencias, que usted vaya a la cárcel por la administración de la ley, es otra cosa. Por lo tanto, el dominicano necesita en este momento histórico, en lo electoral, que el voto le sea contado, voto a voto, porque acabamos de pasar por un trauma que todavía no nos hemos liberado. No sabemos lo que pasó, no sabemos lo que pasó, se ha mutilado el partido más grande de la República Dominicana, por lo tanto, un conglomerado político que sí importa a la sociedad. Sin embargo, los problemas que estamos teniendo son mayúsculos. Entonces, debemos entender que en este momento, un voto electrónico lo que puede traer es una poblada. En el momento de hablar con dudas, cualquier resultado de lado a lado. Nosotros necesitamos contar los votos, voto a voto. Donde hay 10, también. Tony. No una cosa física, usted no la vea. Tony. ¿Es cuánto? Dígame. Gracias. Recuérdate que el voto automatizado te permite hacer el conteo manual y hacer la correlación a la cantidad de electores y la cantidad de personas que votaron. En este caso, el propio PLD, y es lo que Puy lo planteaba hace unos minutos, ha manifestado que debe hacerse o debe implementarse el voto automatizado con el conteo manual del 100% ahí, en el sitio. Precisamente. No hay lugar a dudas. Mira, precisamente, precisamente, hemos dicho, la propia Junta, en su resolución de febrero, establecía que este mecanismo de automatización pretendía ser una prueba que pudiera ser la que finalmente se utilice para el 2020. Lo que pasa es que en el proceso de prueba, todos sabíamos, pero no se le dio connotación de importancia, que la máquina emite el voto, que es un papel que se deposita, no obstante, en la máquina. ¿Verdad? 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 No, 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 porque hay dudas. Porque hay 11.000 candidatos. Hay dudas, hay dudas, pero es que fue en lo presidencial que se produjo el algoritmo. Ah, ahí es porque se produjo el algoritmo. No, donde tú viste que del 90% de la proporción de mesa, con el mínimo que faltaba, se hizo un cambio rotundo, aunque fue de 26.000 votos. Y cuántos puntos le llevaba a Lionel encima, porque ustedes no han visto eso. Es decir, tú, por ejemplo, a propósito de que tú hablabas de Alicia Ortega hace un rato, yo te invito a que eso quede en YouTube y a la gente que nos está viendo, para que ustedes vean, mientras se estaban transmitiendo los votos, la propia Alicia Ortega, que estaba acompañada del doctor... Miguel Guerrero. Era Miguel. Una de las voces del... No, no, era... No, no, Nieves, de Ricardo Nieves. Ah, bueno. El doctor Ricardo Nieves, mira cómo tú de una vez lo quieres... No, porque tú dices que Guerrero. Bueno, Alicia Ortega y Ricardo Nieves, mientras estaban haciendo la transmisión, decían, esto, aquí no se sabe quién ganó hasta el último voto. ¿Sabes por qué? Porque la cosa estaba muy pegada desde el principio. Incluso... ¿Y qué es lo que se estaba transmitiendo? Eso mismo. ¿Quién comenzó ganando? ¿Quién comenzó ganando? ¿Preparte un momentito, Pulvio? Por Dios. ¿Quién comenzó ganando fue Gonzalo Castillo, con cinco puntos porcentuales por encima, y luego esa tendencia varió? El programa... Jamás volvió a variar, hasta que la variaron arriba. Pero que fíjate tú, que se mantuvo todo el tiempo pegado. ¿Qué es lo que dicen los estadistas? La mayor cantidad de votos que se llegaron a llevar era de 12 mil, incluso, por ejemplo, en cuatro municipios de San Cristóbal, porque eso tiene que contar esa parte. En cuatro municipios de San Cristóbal, Gonzalo le llevó a Leonel más de 13 mil votos. ¿Sabes de qué estamos hablando? No, estamos hablando de si usar el voto automatizado o no, pero ha sido trastornado por ustedes mismos. Juanel, ¿por qué tú no analizas lo que pasó en las votaciones, en las mesas, en el sur? ¿Por qué cerrarlo a las 11 de la noche? Bueno, si no estaban ahí, pero el PRM estaba ahí, ¿tú sabes por qué pasa eso? Pero, ¿por qué? Si a la gente no se le permite votar... Y precisamente desde ahí... Es muy bueno que este es universal. Y precisamente desde ahí... El PRM estaba ahí. Y precisamente... Claro que sí. Precisamente desde ahí. El PRM se había retirado, pues ya teníamos la votación. Entonces, ¿quién quiere decir que todos los votantes solamente deben usarlo y dejarlo a mesas solas? Precisamente desde ahí... Es una mentira. Precisamente desde ahí está el mayor problema. Ajá. Ahí es que se nota. Juan, te estás equivocando. Ellos eran cerrados y el otro no. ¿Y qué es lo que pidió? Es que era lo mismo. No es lo mismo. Es que el voto era igual. No, no es lo mismo. Vamos a ir a Folio, que te explique. No es lo mismo. Por eso nosotros estamos de acuerdo con el voto automatizado. Sí. Pero, pero, contando 100%, pero haciéndole la auditoría que tienen que hacer a los equipos. Y pedimos también la 800 mesas del sur. Claro. ¿Por qué? Porque ahí es que está el maco en la mesa del sur, la que tú no has querido analizar. Ahí es que está el esteroide que le inyectaron con el 90% de los votos ya emitidos. Una tendencia dada que estadísticamente es imposible revocar, revocarla en ese preciso momento. Aló, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Pero dándole a Yayan, Yayan tiene algo muy seguro, le están o le ofrecen algo positivo. Ya le ofrecieron. Porque tiene una forma muy radical de defender a este señor. Yo le invito a que... Wow, Yayan, pégame. ¿Cómo es que te pegue? Que la pegue, Yayan, llévate la... Gracias por tu llamada. Pégame el gobierno. Y ojalá que me nombren en cualquier gobierno. Ayer ya le ofrecieron la gobernación de San Francisco, pero no la aceptó. Sigana González, que mi nombre también es Sigana Binader. Es más, yo cojo un puesto hasta con la Fuerza Nacional. Tú tienes un puesto a los comedores. Mira que son muchos de decir para mí. Oye, hasta con la... Hasta con la Fuerza Nacional. ¿Y qué tú cojas? Encargado de mina. De mina. De energía y mina. Cualquier cosa yo cojo. Mira. Estoy relajando. Fue verdad que te ofrecieron la gobernación y tú la rechazaste por estar aquí en el programa con nosotros. Yo me voy a dejar mi sobrino, decía Díguez. No, yo lo que sí puedo decir aquí es que en una campaña, por ejemplo, en la cual nosotros trabajamos en el año 2012, a nosotros se nos ofreció un cargo en el gobierno y nosotros la rechazamos por la cuestión de que era un asunto donde nosotros no íbamos a poder justificar y la rechazamos. Eso sí yo te puedo decir. No, si es así, imagínate. Porque yo no, por ejemplo, mis principios no van, o sea, no van encaminados hacia cobrar sin trabajar. Claro, también tengo el derecho de trabajar en el Estado, pero no trabajo en el Estado. Y tampoco tendría ninguna botella. Bueno, señores. Yo me respeto. Bueno, les repetimos la pregunta del día. Sí, dame un segundito. ¿Debe la Junta Central Electoral inscribir la candidatura de Leonel Fernández tras la decisión del Tribunal Superior Electoral? Esa es la pregunta del día. Tenemos otra llamada. Buenos días. Adelante, hermano. ¿Por qué es que la policía no va a Rabo y Chivo? ¿A dónde? A Rabo y Chivo, que ha mencionado un puesto de droga. ¿Qué hay en Rabo y Chivo? ¿Dónde está el punto de droga? Como siete puestos. ¡Ay! ¿Cómo siete puntos fue que dijo? Ah, ¿por qué dan tan pocos? Por Rabo y Chivo está quebrado. Por eso la policía no lo sabe. Pero aquí hacen un operativo y agarran muchísimas armas y muchísimo dinero, pero no se sabe de quién es el punto. Julio, ¿tú qué dominas las estadísticas? ¿Cuántos puntos de droga hay que Rabo y Chivo? Quedan siete nada más. ¿Tú te acuerdas de las estadísticas que dio Vincho Castillo? Sí. De los puntos de droga que había en República Dominicana. Sí. De acuerdo a esas estadísticas, la proyección que llevaba, ya tenemos el 100% más. ¿Es verdad? Yo creo que hay más puntos de droga que banca casi. Que banca de apuestas. Pues entonces puede haber más puntos de droga que la gente que puede estar interesada en que le paguen peaje. Esa es una economía soterrada que mueve más recursos que el Ministerio de Asfalto. No sé cómo fue la cuestión, que hubo que dividir el grupo en dos, la DNCD y la DICAM. Sí, porque además se lo estaba llevando uno. Porque entonces el pastel. El pastel además lo estaba cogiendo uno y hubo que dividirlo para que pudieran repartirse. Sí, ese fue en el tiempo de tu amigo. ¿Cuál? De Leonel. El asistente de... Es que, por cierto, de Leonel Fernández. El asistente de ejecutivo de Policía. Sí, ¿quién era ese? ¿Nombre Pata? No digo, ¿lo puedo decir? Por eso hoy no estamos hablando. Guzmán Fermín, ¿no es? ¿Cómo que no es? Tú estás asustado, güey. No, no, yo te estoy preguntando. Juega te la poro con la arroja. Yo te pregunto lo que yo estaba chiquito cuando eso. Tú estabas chiquito cuando eso. Yo estaba chiquitito cuando eso y me dicen que eres tú que estás diciendo que Guzmán Fermín. Cuando estuvo aquí, tú dices. Eso fue el tiempo de Guzmán Fermín que se dividió en dos, la DICAM y la DNCD. Pero las dos instituciones... Ese es el ministerio que más recursos hay, muchachos. Y más empleo genera. Me dice un amigo economista que tiene familia en el barrio Los Guandules, la capital, que cuando hay tirada en esos lugares, la economía del barrio cae. Sí. Bueno, señores. Y el ya en la antigua. Adelante. Gracias, amado, y a todo el equipo. Dino que nos trae hoy. Varios temas. Vamos a hablar y a destacar, en principio, esto de retomar en San Francisco de Macorís, específicamente en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís, lo de la banda de música municipal, algo muy interesante. Yo quisiera que los muchachos me le den un poquito de audio a eso, para compartir con la gente cosas positivas. ¿Cómo se llama este muchacho, Iván? ¿Cómo se llama? Vamos a ver, se tiene audio. Miren, señores, esto es muy interesante destacarlo, y aquí yo quiero resaltar la labor que está desempeñando el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, a la cabeza, el alcalde Alex Tías. Qué bueno que se pueda recatar este tipo de actividad, que se le dé el valor que tiene la banda de música municipal, y quisiera que me coloquen las imágenes, muchachos. Qué bueno que el pueblo de San Francisco se pueda reunir, como de hecho se reúnen los parques. Hay que destacar esa parte, que los parques de San Francisco de Macorís fueron rescatados, o están siendo rescatados, todos. Los parques y los parques pasaron de ser, ¿cómo se llama? Una cuestión, un arrabal, la palabra, un arrabal, que eran nuestros parques, hay que decirlo, un arrabal a plazas públicas, donde la gente se junta a compartir. ¿Pero ustedes se acuerdan que aquí había un show con eso? Vamos a traer el viernes, una sesión de la roqueta. Que se cortaron los árboles, que sea aquello, que sea lo otro. Producción, vamos a traer el viernes una sesión de la orqueta para el programa, y que lo haga un par de villancicos, y le invitamos al director y al encargado de cultura del ayuntamiento sobre este proyecto. Qué bueno que se esté llevando a cabo esta actividad, donde la familia franco-macorizana y regional se pueda juntar aquí a compartir y a disfrutar de la banda de música municipal de San Francisco de Macorizana. Así que, váyanme. ¿Tú sabes qué pudiéramos nosotros sugerirle al ayuntamiento? Al alcalde. Que para paliar un poco el tema material, el tema económico, que siempre es importante, sobre todo que esos músicos, lo que ganan son trecheles. Sí, es verdad. Que creemos un patronato, un patronato para que, de alguna manera, palíe un poco el tema material, porque esos músicos... ¿Qué gana un músico de eso? No sé, pero un músico está ganando 500 pesos por la hora. Por la hora. Creo que se puede hacer un esfuerzo. Estamos hablando de 2.000 pesos. Pero que también, atención a los empresarios. No le dejemos todo al ayuntamiento. Exactamente. Pero por Dios, no le dejemos todo al ayuntamiento. Yo propongo un patronato. Pero yo como empresario puedo sustentar un músico de la orquesta. No le dejemos todo al ayuntamiento, vamos a invertir. Si se crea un patronato que pueda lograr ese nivel, aumentar un poco el nivel del pago, porque 500 pesos, si es una vez a la semana y es una hora, son 2.000 pesos al mes. Y eso no es dinero para nada. Eso no da ni para comprar un buen ponte. Y es importante, a propósito de que nosotros trabajamos aquí en producción de Telenor, también hacer fílmicas y grabar estos conciertos para luego que la gente, el que no pueda ir de manera presencial, bueno, porque pueda disfrutarlo desde sus casas a través de la televisión. Eso en cuanto a esa parte destacar. Por otro lado, en las redes sociales y la Fundación Río Jaya de San Francisco de Macorís. Espérate. Ajá. ¿A qué hora podríamos, disculpame, a qué hora podríamos traer la banda que tengo aquí? Bueno, producción puede dar la hora, a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana. Pienso que es buena hora. Pueden llegar aquí a las 8 y media de la mañana. Exacto. 8 y media del viernes. La Fundación Río Jaya está haciendo una denuncia, quisiera que me coloquen unas imágenes ahí, de un trabajo que se está llevando a cabo a orillas del Río Jaya, en la comunidad de Mirabel, en San Francisco de Macorís. Lo primero es, yo no sé, y voy para allá en el día de hoy a investigar de manera concreta, me hice eco de la denuncia. Esto es un trabajo que se está llevando a cabo alrededor del Río Jaya, y que nosotros no sabemos si cuenta realmente con los permisos correspondientes. Pero además, ver, si a propósito que está Fulvio aquí, del Ayuntamiento Municipal. No tiene ningún tipo de permiso. Si eso que se está trabajando alrededor del Río Jaya cuenta con los permisos, me dicen, y ojalá que él pudiera llamar para darle el derecho a réplica, que ese trabajo lo está llevando a cabo el ingeniero Winton Paula. Es la información que tengo. Así que el ingeniero Winton Paula, si está viendo el programa, una persona que lo llama, y que si él puede llamarnos y explicaros la situación de qué se está llevando a cabo ahí, a orilla del Río Jaya, y si él cuenta con los permisos correspondientes, y si tiene los permisos, ¿quién se lo dio? Porque hay que ver el impacto medioambiental que está provocando eso ahí. Colóquenme las imágenes, muchachos, por favor. Es un desvío que están haciendo el Río Jaya. Supuestamente están desviando el río. Totalmente. Específicamente está prohibido por la ley 64. Pero el pueblo tiene derecho también a saber por qué lo están desviando, para dónde lo están desviando, y qué se está haciendo, y si eso realmente cuesta con los permisos correspondientes. Invitamos al ingeniero Paula a que nos llame o que venga al programa, que explique qué está pasando él. Julio, que es el director del Departamento de Gestión Ambiental del Ayuntamiento de San Francisco, me acuerdo, y dice que él no tiene conocimiento de eso. ¿Cómo es posible? Por lo cual es que no es una obra municipal. ¿Cómo que no es una obra municipal? Por eso está aquí en San Francisco, eso también a ver. San Francisco tiene que es una obra municipal, puede ser una obra de gobierno. Eso es una obra de gobierno. ¿Del gobierno? Ahí no hay ningún tema, es una obra municipal. Eso es una obra del gobierno. Claro. Es una obra de gobierno. Vamos a investigar eso. Pero de todas maneras, al ingeniero Winston Paula, como he dicho anteriormente, realmente no tengo todos los datos de la información, nos estamos haciendo eco de esta denuncia. Independientemente de que sea el gobierno central que esté llevando a cabo esta obra, entendemos que debe contar con los permisos correspondientes, y hay que ver también, en función de que se emitieron estos permisos, porque hay que ver el impacto que pueda provocar esto presente y a futuro. Por otro lado, me informan que en el día de ayer, en la calle 27 de febrero, se dio un impase, hubo un conflicto ahí, supuestamente, con las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ojo, que habían avisado, incluso por este propio programa, que iban a eliminar los parqueos de la calle 27 de febrero, entre la Salomé Ureña y la calle Castillo. Eso lo dijo Daniel Canel aquí. Me dicen que hubo ahí un impase, discusiones de gente que no querían mover sus vehículos, incluso, y esta información yo no la puedo confirmar, porque no estuve ahí presente. Entre las calles. Eso que tú estás viendo ahí. Ahí, frente a Castillo de febrero, entre Salomé Ureña y Castillo. Y la calle Castillo. Por el frente de Ibirradio. Lo explicaba aquí Daniel Carlena, el director de tránsito de San Francisco de Macorís, que él dice que para el giro hacia la izquierda, provocan una situación ahí, y por eso lo quieren eliminar. Y tenemos que entender, atención al pueblo de San Francisco de Macorís. Tenemos que entender que el ayuntamiento, creo que esas son otras imágenes, señores, me las mezclaron ahí. Déjenlo ahí. El ayuntamiento está tomando medidas para organizar la ciudad. Pues entonces vamos a apoyar al ayuntamiento. Pero si se deja los siete metros reglamentarios en el giro a la izquierda. Bueno, pero entonces hay que ver por qué lo están eliminando todo. Pero Daniel Carlena lo explicó aquí. Él dijo que no es un capricho de él, sino que es una medida para mejorar el tránsito en San Francisco de Macorís por el posicionamiento de algunos vehículos que entorpecen la circulación y el giro que hay ahí entre la Salomea Oreña y la calle Castillo. Tenemos que entender que si el ayuntamiento está implementando medidas que benefician al municipio de San Francisco de Macorís, pues vamos a dar el apoyo. Yo lo que quisiera saber es si hay algún franco macorizano que piense que el tránsito en San Francisco de Macorís no es un desorden. Si hay alguno que piensa que no, que nos llame y nos explique por qué piensa que no. Porque yo creo que el 100% de la población franco macorizana entiende que el caos que hay en este pueblo primero se refleja en el tránsito. Y si es así, la ciudadanía está en la obligación, no es en pedirle, es en la obligación de apoyar y aportar para que ese caos cese. Porque la verdad que se hace difícil. Ahora bien. Es preferible, por ejemplo, yo que vivo en la ciudad, que no vivo en urbanizaciones en la periferia, yo prefiero dejar mi carro en mi casa o en mi oficina e irme a pie a cualquier parte de la ciudad, caminar cuatro o cinco esquinas, prefiero eso. Y no salía más fácil de examinar. Ahora bien, es importante también que el ayuntamiento notifique a las personas que normalmente utilizan, por ejemplo, porque quizá tienen algún negocio por ahí o algo, a esas personas que utilizan ese espacio para colocar sus vehículos, para parquearse. Es importante que se le haga la notificación correspondiente. Y una vez notificado, vamos a apoyar estas medidas que benefician al pueblo de San Francisco de Macorís para que después no nos estemos quejando de que vivimos en un pueblo desordenado cuando la autoridad lo quiere organizar y nosotros como sociedad nos oponemos a eso. Así es. Miren, estamos haciendo contacto, estamos haciendo esfuerzo por contactar con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco. Está ocurriendo que los profesores de la universidad acaban de llamar a un paro de labores, un paro de docencia. Y tenemos un periodista tratando de hacer contacto con las autoridades para llevar las informaciones acabadas acerca de este paro que inició a partir de las 7 de la mañana. Sí, patrocinado por la Federación de Progresión. Sí, por Papro Guas. Por Papro Guas. Por Papro Guas. Así es que vamos a ver, vamos a esperar o tener el contacto con Arizmendi la Antigua que está en la UAS, en la UAS Recinto San Francisco y nosotros le llevaremos las informaciones. No hay que aclarar que las reivindicaciones que están pidiendo son las mismas de hace... Bajen la música, por favor, un poquito. De hace un tiempecito. Sí, ya sé. Cuando tú eres tu diario. Tú tienes que recuerdo con las expedientes de un millón. Exacto, sí. Reivindicaciones de ese tipo que no le han cumplido, que esto, que... Yo no sé qué es lo que está pasando. Mira, mira, yo te voy a ser sincero. Yo soy antihuelga. Yo soy un... ¿Qué tú crees que es más fácil? Tú que tienes la experiencia en eso de... ¿Tú crees que sea más fácil gobernar la UAS o gobernar la República Dominicana? No, no, la República Dominicana. Definitivamente. Es más fácil. Sí, pero claro. Definitivamente. Tú sabes la cantidad de intereses que se maneja en la universidad. Ya lo tenemos listo. Que vengo con una después de Arizmendi. Vamos a ver. Adelante, Arizmendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el salón de FAPRO UAS, recinto San Francisco, donde los maestros de este centro educativo han decidido realizar un paro. Pero para que nos explique más detalladamente, vamos a conversar con la presidenta de esta organización, quien tendrá unas palabras para nosotros. Estamos transmitiendo en vivo para el canal 10 de Telenor. Buenos días, maestra. Muy buenos días a toda la comunidad de San Francisco de Macorís, en especial a los profesores y profesoras de este recinto y a toda la comunidad universitaria. FAPRO UAS, nuestra federación, ha convocado a un paro por 24 horas por la razón de ciertas reivindicaciones que los profesores no tenemos lograda y queremos apelar a la sensibilidad de las autoridades para que el maestro no se le descuente de manera injustificada por una falta clase. Estamos apelando a que haya un sistema académico y confiable que si los docentes por una razón justificada tenemos que faltar a la docencia, podamos reponer nuestra docencia sin que esto implique un detrimento en nuestro sueldo. Actualmente estamos muy afectados por el sistema neoliberal y la precarización de la educación y del trabajo y eso implica que nuestro sueldo ha bajado más de un 40% por la inflación. Encima de eso vienen esos descuentos indebidos que fluctúan nuestro sueldo y nos descontrola emocional y físicamente. Aparte de eso también hay varios maestros que tienen unos pagos únicos pendientes que no se les ha resuelto. También está la situación de profesores con licencia médica y se les ha hecho descuentos indebidos por no hacer el procedimiento académico y administrativo que debe hacerse. Todo esto en conjunto lo que va es en detrimento de nuestra salud, en detrimento de nuestra calidad de vida y aparte de lo que tiene que ver con la docencia y los profesores también estamos exigiendo sobre todo en la sede central que se arreglen varios edificios y aulas que están en condiciones totalmente deprimentes y no adecuadas para una docencia de calidad. A los estudiantes les decimos que garantizamos el semestre su finalización feliz y tranquila porque por un día de docencia que se pierda no se va a perder el semestre pero si estamos luchando también por las cosas que ellos necesitan para poder seguir le brindando una docencia de calidad. De manera que apelamos a esa sensibilidad porque el maestro sí quiere cumplir con su labor pero queremos más respeto y más dignidad hacia nuestra investidura. Muchas gracias. Bien, ahí escucharon las palabras de Rosa Francia quien es, Rosa Orania quien es la presidenta de FAPROAS Recinto San Francisco donde en estos precisos momentos están procediendo a realizar un paro de docencia en este recinto San Francisco de Amacorix. Recordamos que la semana pasada se realizó realizaron varias protestas que también obligaron a la suspensión de la docencia y en este caso vamos a caminar por la explanada de la UAS Recinto San Francisco para que se vea cómo está totalmente todo paralizado acá en este recinto UAS San Francisco. Pueden ver en las imágenes la explanada frontal de la UAS Recinto San Francisco totalmente despejada hoy a estas tempranas horas ya siendo las nueve de la mañana y el grupo Telenor como siempre llevándole todas las incidencias de los hechos más importantes acarecido acá en esta región. Repetimos paro de profesores en esta UAS Recinto San Francisco exigiendo varias reivindicaciones tanto a nivel nacional como a nivel local. Pueden ver en las imágenes la UAS Recinto San Francisco una calma total la presencia de los estudiantes prácticamente nula. Sí se han visto varios empleados como pueden observar en las imágenes quienes se han dado cita acá al centro educativo también para sumarse a estas protestas que están realizando en estos momentos los profesores de la UAS Recinto San Francisco. De mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio. Gracias a Aris Mendi la antigua por estas informaciones y estas imágenes al final donde demuestra que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un paro real independientemente de que uno no esté de acuerdo con el paro. Yo soy anti huelga. Escúchame esto que yo pienso que es digno que lo analicemos me gustaría tener la atención de Julio también la profesora hace referencia a que se ha perdido un 40% del poder adquisitivo del salario o sea eso no es un dato eso no es un dato que yo pueda confirmar o no pero yo te digo y la Universidad ha recibido ese 40% imposible además para probar comete otro error grave otro error graso parece ser que la huelga es intentando hacer colapsar lo que queda del semestre y lo digo públicamente y lo voy a sustentar por lo siguiente a esta altura del juego todos los presupuestos de las instituciones se han agotado claro que sí están agotados sí tú no puedes venir es un buen punto tú no puedes venir cuando faltan solamente dos o tres semanas para terminar el semestre y decirle a la ciudadanía nosotros queremos aumento y si no paramos la Universidad y la tienen parada por un aumento que saben ellos que no se va a dar que no se va a resolver ahora están poniendo en peligro incluso eso es una irresponsabilidad de FAPRO 1 es que a esta altura de juego no puede exigirse reivindicaciones ya terminando el año lo que tiene que haber es reuniones asambleas y jornadas para que sean incluidas en el próximo presupuesto carajo y no hicieron perder una semana prendiendo goma otro grupo de irresponsables y a mí me luce para que la universidad no funcionara y ahora otro paro no por favor y a mí me luce que la cuestión aparentemente la están dirigiendo de arriba ¿por qué? porque aquí en San Francisco de Macorís estuvo pero Emma no va a estar interesada si es lo que tú piensas la rectora de la UAS estuvo en San Francisco de Macorís y adivinen qué no estuvo acompañada del director de San Francisco ponme la imagen ahí para que ustedes vean oye oye no es un paro solo Mírala ahí esa es la rectora de la UAS que vive en San Francisco yo me comuniqué con el director de San Francisco Miguel Medina y él me dijo que él estaba dirigiendo la actividad pero yo lo dudo yo creo que el maestro está siendo demasiado diplomático con relación a eso no, no, no debió dársela a él él fue lo que debió recibir claro quien debió recibirla a ella es que ella no puede venir a un delegado pero pudo haber algún problema de protocolo señores además claro un problema de protocolo tú no eres tú no te gusta investigar mucho averiguar por qué él no estaba ahí probablemente algo le impidió no estar no, pero lo que estamos diciendo es que debió ser él o un enviado de él y donde él estaba déjame ver Miguel Medina me dice que él se mantuvo constantemente en comunicación con ella que él estaba presidiendo el consejo directivo del recinto ahora bien con la presencia de la rectora de la UAS en San Francisco de Macorís él debió dejar un representante en ese recinto e ir a acompañarla y recibirla claro pero que ella no te ponle más ahí para que ustedes vean incluso ella dice incluso ella dice en esas declaraciones señores la UAS no es un vento rico miren en la UAS hay pero oye esto pero claro que sí oye tú sabes espérate quiere que te diga una cosa quieren hacer saltar yo entiendo yo entiendo lo que tú dices y probablemente alguna gente en su casa diga bueno pero Warner tiene razón debió dejar lo que estaba haciendo óyeme pero ahí en ese consejo hay mil y un interés y cuando y si él abandona eso eso pudo podría a futuro cercano crearle una situación mucho más grave que la rectora está dispuesta a entender porque ella no es una improvisada en la universidad es una persona con muchos años en el mundo académico de la UAS amado por una visita a San Francisco y no se improvisa tampoco o sea no es que no es que ella salió a las 8 de la mañana no 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 seguramente claro que sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo incluso en esa ahí en esa visita que ella hizo ella dice que está de acuerdo con reacondicionar el 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 curne viejo una cuestión que no es de ello yo te yo te aseguro me luce que hay ahí algo un trasfondo no no yo no creo que es más acuérdate que la la huelga o el paro de FAPRO UAS no es local es nacional ellos tienen ellos tienen ellos tienen muy buenas relaciones si si no y Miguel debe tener un buen argumento para justificar por qué no estoy diciendo que no a los buenas pero algo me huele mal buenos días adelante buenos días adelante hermano como como adiano que yo quería dar un aporte y es que en la UAS la cosa no fluye como de manera particular fluyen en las empresas se fluye con criterio cada quien atiende a lo suyo y a su tiempo los guadianos a pesar de que estamos entre lo más polémico de América también estamos entre lo más ordenado entiéndase claro nosotros nosotros tenemos nacimiento ¿sabes por qué se tira piedra en la UAS se lo sabe por qué se tira piedra en la UAS porque esa fue nuestra simiente lo primero que yo aprendí fue en octavo en la mano de María en la cefa María y el Tegas eso era lo que se hacía él miró un policía ve a Genaro y a Vicente cuatro pedrafas allá y ya sin problemas entonces esa es la dinámica de la UAS cada quien atiende a lo suyo yo entiendo que Medina hizo lo correcto gracias por su llamada gracias por su llamada no pero ah no no pero venía de ese que la UAS que cada quien atiende a lo suyo no 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 que quiere decir es que cada quien tiene un interés para hablar como si una de las cosas del reto no fuera a atender a la reto eso es eso es como cuando viene el presidente quien debe recibirlo aquí es el gobernador vamos a preguntarle a Miguel Miguel debe tener un argumento claro y si viene el jefe de la policía aquí tiene que estar el general de la plaza tiene que recibirlo y si está en la capital en una reunión con el presidente de la república va a venir a recibir al jefe de la policía además de que ella no puede venir a desautorizar al director de San Francisco hablando de que hay que resolver el problema eso ella solo está desautorizando al contrario sería un gran apoyo para el CURN si la UAS central decidiera resolver lo que el CURN está obligado a resolver en los próximos meses si pero tiene que la reparación o la reconstrucción de ese centro ¿cómo vamos a resolver el problema de FAPROBA? tiene que resolverlo a través de él ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ojalá que no llaman Miguel me diga oye tú acabas de decirlo oye esto tú acabas de decir tú acabas de decir lo que la mayoría de la gente piensa todos los profesionales de este país quisieran ser profesores yo lo admito eso es verdad el salario gracias me ayudaste ahí he estado Dalí de San Francisco que dice buen día a todos pero ya que los franco-macarizanos pican la calle para poner sin permiso y lo dejan sin tapar adecuadamente y no hay consecuencias ya la tía debería taparla y cobrarle a los culpables por lo menos eso para que respeten un poco mira muy buena muy buena pero Sócrates habló de eso ayer que ya se le tiene que ir necesariamente al ayuntamiento para el permiso saludos hermano Sócrates el bichán desde Boston Massachusetts todos los días miro el programa saludos a todos gracias hermano saludos bichán para ti vamos con el 0518 que borró el mensaje Tati dice ojalá ese lugar en ese lugar el flaco no pelea no 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 está aquí conmigo lo tengo tranquilito Juan Tomás dice amarse a uno mismo y conocerse aceptándose sin reservas es un paso trascendental y el mayor éxito lo que es imprescindible para tener empatía amar al prójimo Dios eso lo dijo Juan Tomás Reinaldo Hernández de este hosto ahí allá ataxia medio ambiente el ayer pero eso lo leí la parte de abajo autocensura de mañana se autocensura contra la delincuencia de cuello blanco como así no sé alguien que lo explique yo no estaba aquí cuando eso yo no sé por favor Reinaldo explique lo que usted escribió autocensura de mañana se autocensura contra la delincuencia de cuello blanco no entiendo aquí tenemos bueno seguimos Edwin Gabin la gente tiene derecho a opinar disparate pero ¿qué pasa con los problemas? no pasa nada con eso que presenta la máquina por ejemplo en mi caso yo estaba inscrito en el padrón del PRM y solo aparecía en el del PLD luego de que me de que me quejo con el delegado de la junta los revisan y hacen que aparezca el PRM no es solo el conteo la desconfianza está en las mismas máquinas Hipólito Almonte de Ugamba dice Hipólito Almonte buenos días para ustedes estamos convocando al sector Ugamba y los demás sectores esos en San Francisco de Macorís a participar de gran azopado popular en la cabeza del puente me encanta esa forma de contestar demanda el inicio de los trabajos del puente que debo decir que Gonzalo Castillo vino aquí a prometer eso y no aquí vino el mismo presidente el mismo presidente Danilo Medina prometió eso en la cabecera del puente con Gonzalo y Gonzalo le dijo no eso lo hacemos en dos meses de manera pacífica Máximo Durán dice ya que Fernández tiene la aprobación de participar en la contienda electoral venidera el panorama político toma otro derrotero todavía y las probabilidades del grupo de Danilo mantenerse en el poder se reducen después de la aprobación de ayer a favor de Leonel pienso que la junta está obligada a aceptar la candidatura de Fernández eso no es así Adalgisa Reynoso les respondemos luego buenos días para todos todos sabemos que Leonel es súper inteligente y sabe cómo se hace trampa claro ser inteligente implica eso este programa Matacaliente Peris Rosario de San Francisco borró seguimos con eso es su autocensura ayer fue los estudiantes hoy los profesores mañana los conserje luego vendedores del frente después los dueños del parque y así sucesivamente esa profesora está hablando de inflación aquí para cualquier actividad quien la da la gana pobre de mi curne dice él y 76 72 dice los dueños de los puntos de drogas se han burlado de las autoridades los cruyones están abiertos ay las 24 horas los cruyones puntos de drogas yo no sabía eso en San Francisco vámonos a una pausa mis amigos regresamos en breve con más contenido del programa no se vayan esto es de mañana los puntos de drogas en los cruyones en el San Martín no San Francisco de mañana de mañana bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes aquí en de mañana bueno y quiero recordarles que en LIR comercial la tienda del hogar donde usted podrá encontrar toda la variedad de jueces enrayamos nosotros este tema la habilitación de Leonel Fernández tras la decisión del Tribunal Superior Electoral de declarar inconstitucionales los artículos 43.4 de la ley de partido y el artículo 134 de la ley electoral el panorama político cambia lo que posiblemente conlleva cambios en el aspecto político nacional vamos a ver hay unas imágenes ahí que pienso que deben tener la si si te la mandé si bueno vamos a ver la cuestión está en lo siguiente indudablemente que la gente debe de entender vamos a tratar de ver como lo aplatanamos lo suficiente para que la gente lo entienda la la interpretación de la constitución dominicana tiene dos vertientes una que es la la interpretación de un tribunal haciendo acopio haciendo uso de la su condición de difusa no de tribunal que está obligado por la por la misma ley a tratar los aspectos constitucionales cuando en cualquier asunto sometido a su consideración aparecen discusiones de términos constitucionales eso es lo que se llama el control difuso de la constitución cualquier juez lo es desde el juez de paz que es el más chiquito en la pirámide hasta la suprema corte de justicia que en la pirámide judicial es lo más alto ahora bien el control concentrado el control directo es el control del tribunal constitucional es decir es el tribunal constitucional quien está en la obligación de acuerdo a la misma constitución de interpretar la constitución de hecho se utiliza una frase que dice que la constitución dice lo que dice el tribunal constitucional que ella dice ese juego de palabras es con la finalidad de decir la constitución realmente dice lo que el tribunal constitucional entiende que dice lo que quiere decir que cuando un tribunal utiliza el control difuso se refiere básicamente a ese caso sometido en particular lo que decía Sócrates aquí más temprano en la mañana que no se aplicaba a todo el mundo a todo el resto sino sólo a ese caso planteado cuando el control lo hace el tribunal constitucional entonces sí es erga om es decir a todo el mundo y a todos los asuntos que tengan que ver con ese aspecto es más o menos para que la gente entienda que esto no quiere decir ya leonel puede ser candidato no todavía eso puede estar en discusión claro de hecho va a seguir en discusión y Sócrates esta mañana conjuntamente con la exposición que tú acabas de hacer hizo una exposición brillante con relación a esa parte y es que precisamente la decisión del tribunal superior electoral no se le aplica a todos los poderes públicos en este caso sino que solamente se es interparte de manera que no significa esto una habilitación per se de la candidatura de leonel fernández sino que esto necesariamente tendrá que ir al constitucional y ya ayer se expresaban algunos expertos en el derecho constitucional al respecto manifestando que no tiene el tribunal superior electoral la calidad si se quiere para para declarar inconstitucional un artículo de una ley que repercuta en otros en alguna institución si lo tiene lo que pasa es que sus efectos se reducen a las partes se reducen solamente a las partes entonces en este caso habría que ver si si esta parte vincularía o no a la junta central electoral con relación a eso incluso ahí se ve parte ya de lo que fue la la decisión la junta tiene dos días para decidirse pero no necesariamente ya la junta dijo que va a esperar la decisión del tribunal tiene que decir voy a esperar eso te iba a decir entonces ahora el tribunal constitucional el que va a determinar no pero la decisión de la junta con relación a al sobreseguimiento de la citación de la candidatura se produce ante el requerimiento de inscripción que hace parte de la reforma social cristiana que es otra ante ese requerimiento de inscripción la junta incluso con un poquito de antelación en el tiempo al momento en que se da la sentencia había sobreseído aceptar o no la inscripción hasta tanto se pronunciaba el tribunal constitucional entonces la decisión que da el tribunal superior electoral desde el punto de vista legal es como lo plantea ayer pero desde el punto de vista político significa una victoria para el uno de Fernández porque realmente por lo menos socialmente está habilitado y hasta tanto el tribunal constitucional no se pronuncie en principio habilitado con relación al partido exacto en principio hay que aceptar su candidatura pero fíjate hasta que el tribunal constitucional no venga y pudiera interpretarse escúchame Pulvio aunque no lo sea necesariamente para el tribunal constitucional no hay una parte jurisprudencial pero pudiera esto servir de camino de allanar el camino para una posible decisión del tribunal y quizá le pone un poquito de presión incluso quizá le pone un poquito de presión también porque se trata de eso o sea ya hay una alta corte que experta en esa materia en específico que dice no tú no puedes limitar eso de esta manera porque la constitución no está limitado fíjate que la la problemática que más diálogo ha traído que más ha traído debate ha sido de si él está habilitado para presentarse como candidato no inscribir inscribirse por un partido per se ante la junta sino él presentarse como candidato eso ha sido lo que más ha concitado las discusiones que se han tenido en todos los ámbitos jurídicos y no jurídicos del país por qué porque hay una ley que habla que si usted fue que tú hacía muchas referencias de eso que si participó ya no puede volver a participar en este caso él salió perdedor entonces no puede presentarse por otro partido porque ese es uno de los puntos que se resaltaron de la ley para evitar el transfugismo entonces esa interpretación de esa ley es lo que llevó el debate al ceniz de toda la conversación política no que fuera inscrito por un partido per se todo va a depender de la interpretación que de la mayoría de los jueces del tribunal constitucional incluso cuando se vence el plazo para la inscripción en marzo marzo sí creo que el día el día 3 de marzo siempre está previsto que el tribunal constitucional se pronuncie antes de esa fecha correcto de hecho ya el tribunal ha establecido que va a fallar debe estar haciendo la sentencia debe estar trabajando en eso de hecho ya ellos han manifestado que van a no le digo yo la decisión pero sí el contenido de esa sentencia montándola montando buscando información buscando información de todo esto siempre va a primar la parte de la interpretación incluso lo que hemos leído sentencia del tribunal constitucional sabemos que hay a veces votos disidentes que a veces resulta más interesante que la decisión total incluso nosotros hemos estado leyendo algunas últimamente y la parte del voto disidente la argumentación del voto disidente de parte de los jueces a veces resulta mucho más interesante ahora hubo uno en el tribunal superior electoral fue 4 a 1 hubo un voto disidente correcto entonces déjame aclarar algo cuando decía que se está montando la sentencia que se está haciendo no quiere decir que ya haya una decisión previamente tomada sino que lo que pasa que el área constitucional del derecho es el área más teórica sobre todo a partir del surgimiento del neoconstitucionalismo que se origina después de la segunda guerra mundial eso ha generado una cantidad enorme de teorías teorías que tratan de justificarlo todo todas las cosas que suceden alrededor del derecho constitucional están justificadas en teoría por ejemplo la creación del tribunal constitucional como tal que de alguna manera rompe con la condición de soberanía que tiene que tiene el pueblo cuando vota la constitución cuando hace la constitución está sustentada en una teoría la teoría contramayoritaria o sea como 9 personas o 13 o la cantidad de gente que tenga el tribunal constitucional pueden decir lo contrario a lo que dijo el soberano cuando hizo la constitución y ahí se basa esa teoría una interpretación de la constitución exactamente por eso decía si por eso decía si voy a terminar la idea al amigo que está ahí que no no se me vaya un segundito lo que quiero decir es que para poder hacer una buena sentencia hay que comenzar a trabajarla con tiempo porque hay demasiado teoría alrededor del tema constitucional la llamada buenos días buen día buenos días buenos días adelante buenos días señor yo creo que quiero hacer una pregunta a ustedes que saben demasiado porque que cuando hacen una huelga en San Francisco de Macoré eso era antes para comerse a Félix Rodríguez ahora no se mienta Alex porque yo quiero que usted me conteste en esa pregunta en ningún lado se mienta Alex Alex al día ¿cuál es la opinión que usted tiene con relación a eso? ¿por qué usted cree que sea? algo porque antes anteriormente toda la huelga que hacía se mentaba el síndico ahora el FALP no mienta el síndico para nada pero ¿por qué usted cree que sea eso? si otro movimiento popular se juega si mienta el síndico ¿por qué usted cree que esté pasando eso? que pase que Alex no es candidato no pero en ese caso caballero la pregunta no sería nosotros la pregunta sería y es importante que los muchachos de prensa hagan ese trabajo porque aquí hay que preguntarle precisamente a los dirigentes del FALP y la vamos a hacer para colocarse la semana para complacerle en esa pregunta va a experimentar en los próximos meses la soledad exactamente tú eres un hombre tú eres como José Joaquín Vido Medina cuando uno levantaba la mano ya yo sé lo que usted me va a preguntar y usted respondía volviendo al tema de la habilitación de Leonel y esto de la inconstitucionalidad de algunos artículos de ambas leyes que irá al constitucional hay un elemento importante y es si el tribunal entiende que estas leyes le ponen requisitos adicionales a los que ya están en la constitución y que por tanto afecta el núcleo esencial del derecho fundamental eso va a depender mucho específicamente de cómo cada juez lo interpreta esto dijeron que sí esto dijeron que sí lo interpretaron de esa manera vamos a ver cuál es el criterio pero con relación a la inscripción por el partido no 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 con relación a los artículos porque si él está en la habitación esto dijeron que sí por dos artículos que establecen el 43.4 y el 134 y el 134 y el 149 y el artículo del reglamento de la Junta Central Electoral entonces como está inhabilitado en función de eso ellos lo que van a buscar es que se declaren inconstitucionales ahora bien hay un elemento también importante que es lo de nominado y postulado que ahí hay un bache grandísimo que la ley por ejemplo el artículo 134 te establece que aquel que haya sido nominado para ser postulado no podrá ser postulado por otro partido entonces hay que ver que para los jueces del Tribunal Constitucional que es nominado y que es postulado de ahí dependerá todo y tú vas a ver en esa parte esas definiciones y eso sobre cada uno de esos términos para que la gente que es lo mismo pre que candidato no miren que es nominado en una en una correcta técnica de interpretación constitucional si el Tribunal Constitucional cuando el Tribunal Constitucional se decida a conocer el recurso el Tribunal Constitucional no va a entrar en análisis de justicia ordinaria lo que va a determinar el fallo del Tribunal Constitucional es si el derecho que consagra el derecho de elección y ser elegible tiene una reserva de ley nosotros lo hemos hablado aquí varias veces nosotros hemos establecido así lo han establecido otros constitucionalistas que ese derecho no establece reserva de ley y que es lo que dice la teoría constitucional que cuando en un derecho no se establece reserva de ley no puede ser introducido otros elementos que modifiquen mutilen o limiten ese derecho de ninguna manera el derecho a la vida es un derecho que no tiene reserva de ley el derecho a la libre expresión de pensamiento es un derecho que tiene reserva de ley el derecho a la intimidad es un derecho que tiene reserva de ley porque el fiscal llama al juez y le dice mira nosotros tenemos que intervenir el teléfono de que se yo quién porque se yo cuánto se guía por la ley pero hay derechos que no admiten esa reserva y el legislador no puede intervenir incluso uno de los casos más dramáticos aquí que hay con eso que por las razones que sea no se tocan es el caso del aborto la constitución de la república dominicana la actual y la anterior y la convención americana de derechos humanos protegen la vida desde la concepción hasta la muerte si el código se aprueba el tribunal constitucional está obligado a declarar inconstitucional por constitución y por convención sin embargo que ya lo declaró por procedimiento por las razones que hemos dicho del realismo jurídico que tanto se plantea en la teoría constitucional el tribunal constitucional puede poner a la constitución a decir lo que quiera pero en una interpretación judaica de lo que dice la constitución y de lo que dice la convención la vida está protegida desde la concepción hasta la muerte y la ley no puede intervenir para modificar eso bueno pero en este caso la propia constitución regula también te marca las pautas para la regulación de los derechos fundamentales a través de leyes orgánicas cuando hace reserva de ley la modificación que se va a introducir tiene que ser a través de leyes orgánicas sí pero recuérdate que en este caso por ejemplo estamos hablando de derechos no necesarios bueno se puede decir que sí que es un derecho fundamental pero está dentro de los derechos ciudadanos todos los derechos que están en la constitución son derechos fundamentales a los buenas regulado por una ley orgánica a los buenas buenos días muy bien adelante es para que me hagan el favor de decirme si está confirmado ya que Siquielo es el candidato del PRM o no todavía no todavía es posible que Siquielo se tiene hasta las 6 de la tarde me dicen que Siquielo lo tienen como una pelota de aquí para allá para acá que no se sabe si es o no pero la pelota da buen juego da buen juego sin pelota no se juega o sea podemos decir aquí que Siquielo va a ser el candidato alcalde por el PRM espera un momentito lo podemos decir ojalá que nos llame y que nos hable de eso que diga la verdad hasta ahora hasta ahora la información que hay es que la alianza en San Francisco de Macorís se rompió se rompió la alianza de que de que el PRD se va a unir con el PLD para apoyar a Miledis y que van a llevar como vicecínico a Jorge Peña y que van a llevar a dos regidores de que Siquielo va a correr solo por el PRM y cada quien va a subir solo Manuel no va a correr por nadie entonces en ese escenario que en una ocasión lo analizamos aquí yo pienso que en ese escenario la mayor ventaja pero Franklin Romero entonces no va a recibir el apoyo de la fuerza del pueblo si se rompió el acuerdo y se pone también en este dicho la posibilidad de que pueda ganar claro que sí porque no es lo mismo es que eso no es yo creo que el PRM dio un salto al vacío haciendo ese tipo de negociación porque si sabe por qué porque el PRM tenía todas las de ganar y a la fuerza del pueblo no le quedaba más que apoyar porque lo ejecutivo no se analiza tan sencillo pero miren es que la fuerza del pueblo cuando la bolivianza rosada pasó lo mismo eso es muy superficial yo no pedí yo gané y hubo que debaratar pero aquí pasó lo mismo no se puede comparar pero que el PRM tiene siempre toda la de ganar sin embargo le han dado una ventaja a la fuerza del pueblo la de la fuerza rosada la alianza rosada y no se puede comparar con lo de ahora y no el análisis político no es tan simple pero lo que yo quiero decir aquí es que la fuerza del pueblo estaba obligada a apoyar al partido que vaya contrario al PLD porque el objetivo fundamental de ello es sacar a la supuesta cúpula del PLD del gobierno entonces ¿qué van a hacer? ¿se van a quedar de brazos acusados? no cumplirían su objetivo vamos a la pausa cuando regresemos un salto al vacío dio el PRM negociando lo que podía haber ganado sin alianza estamos de vuelta mis amigos en De Mañana tu programa desde las 7 de la mañana hasta las 10 estamos acá llevándole información noticia análisis comentario bueno y la actualidad nacional así como la regional me envían una comunicación el profesor mi amigo profesor y ex alumno por cierto ¿qué es eso? ese es Víctor Batista Víctor Batista regidor por la Frente Amplio me manda este listado de ciudadanos franco-macorizanos que lo apoyan mírenlo ahí ¿no? pero hay tres gentes no, no hay cien cien firmas cien firmas cien firmas o sea tú partes de una campaña con cien firmas tú estás partiendo con una tropa detrás ¿qué pasa? pero claro pero mira qué manera tan moderna sí, muy bien dice mire yo tengo esta gente que me apoya una política limpia esta gente entonces felicitamos saludamos y auguramos éxitos al profesor Víctor Batista ¿tú sabes quién va como regidor en San Francisco de Macorís por Alianza País Sisto Gavín ah qué bueno Sisto Gavín inclusive nosotros queríamos que él fuera por nosotros ¿y qué pasó? no sé enfócame a Fulvio por favor enfócame a Fulvio ¿qué pasó? nosotros que Sisto Gavín no quiso ir nosotros queríamos que Sisto Gavín fuera dentro de la alianza con nosotros el asunto es que con Alianza País se está todavía en concertación a nivel nacional para algunas candidaturas por ejemplo nosotros los apoyamos a ellos al senador que ellos llevan en San Juan y así en otros puntos del país aquí en San Francisco de Macorís hubo cierta resistencia pero yo tengo información de que es que el PRM no se quiere someter a unos puntos que plantea Alianza País con relación a la impunidad con relación a la corrupción y con relación a algunos lineamientos de orden moral que plantea Alianza País y que el PRM no quiere someterse y que por eso prefirió una cosa es con guitarra y otra con holística esos puntos son comunes con Alianza País esos puntos que tú señalas son los más comunes con Alianza País porque nosotros nosotros predicamos que aquí debe de haber una justicia lo más imparcial posible debe haber un procurador independiente elegido entre la sociedad y esos puntos coincidimos con Alianza País sin ningún problema y cómo lo van a hacer entonces cómo van a nombrar a una justicia independiente a través del concurso puede ser bueno no podría ser la sugerencia mediante eterna de la sociedad civil y tú vas a tener también un equipo de un conjunto y tú vas a tener un senado plural también quien es el encargado un conjunto de miembros de la sociedad de esos ciudadanos que te puedan sugerir a a a pero todavía ni siquiera se sabe cuáles son los candidatos a senadores por por las alianzas sí 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 solamente aquí en Duarte en algunos sabemos que en Santo Domingo va a Faride eso se sabe pero no se sabe eso se sabe todavía no se sabe ni quién es el candidato alcalde voy a enviar al diputado voy a enviar a Israel ahora mismo de la fuerza del pueblo ni del PSM te voy a enviar algo a ti estoy en este silencio no es que todo se está haciendo por ejemplo ya Santiago está definido claro el Distrito Nacional está definido el Gran Santo Domingo está definido San Juan está definido hay muchísimo ya definido San Francisco también en San Francisco también está definido no no en San Francisco bueno solamente el senador la alcaldía esa parte la alcaldía repito tienen a Siquio como la bola de Villar para arriba y para abajo bueno déjeme decirle a propósito a propósito de política en el día de ayer creo que fue ayer ayer lunes o el domingo hubo un acontecimiento que me llama la atención y es que en la política el maestro de la política criolla por lo menos de la política que se hace en este país Joaquín Balaguer enseñó que la política a diferencia de lo que decía Aristóteles que era la ciencia más hermosa después de la filosofía porque era la ciencia del bien común la política o es la ciencia del bien común pero a diferencia de ello Balaguer enseñó que la política es el ejercicio del beneficio y la oportunidad más que otra cosa yo digo esto porque él planteaba que en política no hay amigos ni enemigos posibles es decir los amigos de hoy los aliados de hoy son tus contrincantes del mañana tus enemigos del mañana eso viene a cuento porque yo recuerdo en una ocasión en que Felucho Jiménez Feliz Felucho Jiménez tomó un micrófono en una actividad pública en la que estaba el presidente de la república a la sazón Leonel Fernández un loco viejo Felucho Jiménez te compro la idea un loco viejo ahí están las 24 senadurías que se han trabajado con las alianzas hay 12 del PRM 7 de la fuerza del pueblo una de dominicano por el cambio una del bis que es la de la romana y 3 del partido reformista social cristiano en total 24 son por alianza ahí vamos en alianza los 12 partidos vamos a hacer un paréntesis porque eso tiene una lectura que es interesante pero déjame terminar con la idea que venía con el perdón de ustedes miren y este te decía que te compro lo que tú decías hace un momento Felucho si si es un loco viejo en una actividad pública ensalzó al presidente Fernández diciendo que era una estrella que brillaba con luz propia en el firmamento y que Bosch tenía razón cuando dijo que era una mina de oro y hoy día él dice que el presidente el expresidente Leonel Fernández está atrapado y que quiere volver a la política porque su fundación Funglode la fundación global necesita muchos recursos eso quiere decir tú quieres ser presidente de nuevo para robarte los recursos del pueblo para que tu fundación siga funcionando una locura una locura pero no solamente eso está acusando a Leonel Fernández en términos personales y directos de ser un ladrón de ser un corrupto y a Feli exacto entonces con Feli yo tengo mi reserva bueno pero hasta ahora no hay nada claro legalmente no hay no podemos alegar nada no lo puedes justificar yo tengo mi reserva con relación a Feli Bautista yo tengo mis reservas pero miren yo lo que digo es yo lo que digo es lo siguiente la gente tiene que ser coherente o lo más coherente posible la política nacional se basa en el populismo se basa en el ofrecimiento se basa en la promesa en el ofrecer y eso ha hecho del político dominicano un tipo totalmente irresponsable que no tiene ningún empacho de venir aquí a la ciudad de San Francisco de Macorís pararse frente a la cabecera de un puente y decir en dos meses lo hago en dos meses está listo el puente y luego irse para su casa en la capital y olvidarse de esa promesa como el que se olvida de un acontecimiento malo que le haya ocurrido en su vida entonces yo pienso que nosotros como sociedad tenemos que exigirle a nuestros políticos que sean más serios que sean más comprometidos que sean más honrados no solamente en la corrupción que no cojan cuartos no es solamente eso sino que sean gente que prometan y cumplan que entiendan que cuando obligan su palabra a una acción o a una decisión o a la construcción de algo o hacer algo que cumplan con eso y que si no pueden cumplir que expliquen por qué no cumplieron y si no tienen argumento para cumplir que por lo menos cumplan con la sociedad diciéndole miren lo siento pido perdón porque no pude cumplir con esto pero fue una negligencia mía admitan su culpa su culpa el político dominicano es un individuo que se cree que está por encima del bien y del mal y si es un individuo que está en el poder político del momento todavía se lo cree más por eso ustedes vieron todas las barrabasadas que hacía don Hipólito Mejía y nadie le decía nada a Hipólito a excepción de algunos periodistas que le entraban y decían muchísimas cosas pero Hipólito hacía cosas que rompían el protocolo pero no solamente eso sino la nomenclatura del poder estaba rota con Hipólito y esas cosas usted no puede tener políticos que se crean que están por encima del bien y del mal que pueden hacer lo que sea y todo el mundo se va a quedar amén ¿cuál es la única solución que tenemos? maltratarlo con el voto sí, sí vengarnos con el voto pero hay que exigirle a nuestro político que sean honrados que sean más responsables si nosotros estamos en los niveles de pobreza que hoy nosotros recibimos lo principal es la corrupción entonces nosotros tenemos que exigirle a nuestros políticos que sean honestos y que sean honrados por ejemplo el mismo Balaguer fue un presidente honrado a pesar en términos personales en términos personales económicos porque honrado sabemos que no fue con relación a la sangre que derramó no, no, no eso es otra cosa que mandó a derramar lo pongo como ejemplo en la parte económica don Antonio Guzmán fue un presidente honrado sí totalmente entonces nosotros estamos hoy sumergidos en un país hipotecado es precisamente por la corrupción de nuestros gobernantes así es Fulvio tú tienes algo del asfalto nos da tiempo para que lo planteen sí, sí, sí es sobre es prácticamente un resumen de un minuto de lo que Alicia Ortega trató anoche vamos a vamos a escucharlo la romana Villaconsuelo vamos a escucharlo Constanza en sólo cinco meses once mil quinientos millones de pesos en sólo once meses que da para dos mil setecientos treinta kilómetros de asfalto en treinta y ocho empresas y grado a grado eso es lo grave de eso bueno pero el propio presidente de la república Danilo Medina cuando llegó al poder fue quien implementó que se hicieran los sorteos me sorprende que estas obras se hayan entregado grado a grado ya venían haciéndose con Leonel realmente los sorteos llegaron a hacerse aquí se institucionalizó con el gobierno de Danilo Medina porque aquí solamente se lucraba Feli Bautista y un grupo de gente que era lo que hacían todos en la república dominicana y luego hasta ingenieros y eso lo pueden decir los ingenieros de la parte contraria se han beneficiado de eso tenemos una llamada sí, sí buenos días buenos días buenos días equipo gracias doctor Vargas profesor ah profesor lamentablemente no doctor lamentablemente me da vergüenza vivir en República Dominicana mucha vergüenza porque me da vergüenza porque lamentablemente fíjate como este señor manejando obra pública quiere ser presidente de este país y como es posible que el ciudadano dominicano vote por una clase así de personas ese es un negociante igualito que los otros igual que Miguel va a ganar donado igual que ese grupo que los que van a la presidencia igual que Ramón Peralta también que el hombre que trae todo el ajo al país entonces lo que quieren hacer en este país es una compañía óyeme una fábrica de ladrones lamentablemente quiero decir la palabra pase buen día gracias gracias ahí se siente la impotencia ¿cuándo se llevaron a cabo estas obras? en solo 5 meses antes de la primaria antes de la primaria o sea que que Gonzalo Castillo era claro era era ministro era ministro vamos a ver el whatsapp finalmente señores para que vamos a ver que tenemos hay dos mensajes hay dos mensajes está Jesús Vargas buenos días saludos a Jesús Vargas que está conectado con nosotros Juli buen día bendiciones medio ambiente que nos ayude con árboles caídos que atraviesan el río Jaya tramo del puente es que eso está ahí como una trampa para plástico pero están pidiendo ayuda por Dios vamos a resolver eso es una trampa para recoger los plásticos nos vemos señores mañana desde las 7 hasta las 10 estaremos de vuelta con ustedes mañana pasen buen día felicidades para todos chau chau